Buenos días a todos. Bueno, siendo las 9.05, partimos con el curso de introducción al uso de la infraestructura en el HBC. Los objetivos que vamos a abordar en esta ocasión son accediendo al clúster Huacol, la Leptraru. Bueno, se accede a través de SSH. Vamos a ver los recursos y la infraestructura, el uso de SLAM, los parámetros, el uso interactivo para mandar tareas a ejecución. El uso de comando informativo, el monitoreo de las tareas, el uso de módulos, cómo cargar módulos de Python, WRF. Consulta por software y subversiones, cargando módulos, escalamiento y vamos a hacer ejercicios prácticos. Bueno, la participación en el curso es importante. Nuestra metodología busca ser dinámica y participativa. Así que, si tienen preguntas, las pueden haciendo ya una, abriéndose un micrófono y preguntando directamente. Que es como lo ideal, no hay problema que interrumpan. Levantando la mano o escribiendo a través del chat. Esas son las tres formas. Si tienen preguntas, siempre no se queden con las preguntas. Se realizarán ejercicios en grupo. En cada ejercicio, los usuarios deberán participar en la realización del ejercicio. Compartir la pantalla de manera grupal. Vamos a seleccionar a un usuario para que comparta su pantalla y vayamos haciendo este ejercicio. Y un segundo usuario, dentro del mismo grupo, va a explicar a todo el grupo en general, a todos los que están en esta sesión, qué es lo que se hizo. Igual no son complejos, así que no deberíamos tener problemas. Bueno, sería explicar los resultados de todos los ejercicios realizados, o de todos los pasos realizados en el ejercicio. La infraestructura. Bueno, nosotros tenemos varias particiones de nodos en el Estralu. Una de ellas es la partición de BAC. La partición de BAC es la partición donde ustedes... Bueno, es los nodos en donde ustedes deberían hacer los escalamientos, pruebas de software. Contamos con cuatro nodos. Cada nodo tiene 20 CPU y 59 GB de RAM. Los límites de tiempo de ejecución en esta partición son de 30 minutos. El total de CPU de esta partición son 80 y tiene 236 GB de RAM. También tenemos la partición Slim, que son 132 nodos. 20 CPU cada nodo, 46 GB de RAM cada nodo. Y el límite de tiempo de ejecución son de 30 días. Ya, este es mucho más. Esta es la partición que tenemos por defecto. Si ustedes no indican la partición en donde quieren lanzar el job, o la tarea en ejecución, por defecto se ejecuta en esta partición. En total tenemos 2640 CPU y 6072 GB de RAM. También tenemos la partición general, que es un poco más grande, que son 48 nodos. Cada nodo tiene 44 cores. Y cada nodo tiene 187 GB de RAM. Igual que Slim, tiene 30 días máximo de ejecución de un job. O sea, su job podría vivir ahí o procesarse durante 30 días y no más. Total de la partición son 2.112 CPU, 8.976 GB de RAM. Tenemos la partición large men, que son nodos más grandes en RAM, pero son menos nodos. Son 9 nodos, con 44 GB de RAM, 765, o sea, con 44 cores, perdón, 44 cores y 765 GB de RAM. Está destinado para tareas que ocupen más de 192 GB de RAM. El límite de tiempo, igual que Slim, general, son de 30 días. Total de partición tiene 396 CPU y 6.885 GB de RAM. Y por último, tenemos la partición GPU. Acá son dos nodos, son menos nodos, pero la gracia es que acá las tareas no se ocupan en CPU, sino que se ocupan en GPU. Tenemos 44 cores, son 187 GB de RAM. Cada nodo tiene dos tarjetas NVIDIA, voltas de 100. Estas tarjetas son dobles. Son dos GPUs por cada nodo. Tiene 16 GB de RAM y 512, o sea, 5.120 CUDA Cores cada una, cada tarjeta. Las tareas duran 30 días, al igual que todas las demás particiones, a excepción de D-Path, que son 30 minutos. Son 88 CPUs, 374 GB de RAM y, en total, 20.480 CUDA Cores. Recordemos que acá las tareas se ejecutan en GPU. Es lo ideal. Es difícil o es raro que se ejecuten en CPU. En total, nuestra infraestructura tiene 266 Teraflops, 5.236 Cores, 191 nodos, 4 petabytes de almacenamiento. Es un storage de IBM, y una red Infinivan de 56 GB por segundo. Es bastante, bastante poderosa, siendo el clúster más potente de Chile. Accediendo al clúster. Bueno, aquí vamos a explicar más o menos en breve cómo ustedes se conectan. Por ejemplo, ustedes están en su casa, tienen un cliente SSH. Este cliente SSH apunta a leftraro.nhpc.cl hacia Internet. Y, al establecer esta conexión, puede caer en uno de nuestros cuatro nodos de login. Que sería leftraro 1, leftraro 2, 3 o 4. Ustedes, cada vez que se conectan, a uno de estos cuatro caen. Esto lo hace ser altamente redundante, ya que si leftraro 1 está con muchos usuarios conectados, y leftraro 2 tiene menos usuarios, o no tiene ninguno, el sistema automáticamente lo asigna acá para tener un mejor rendimiento y experiencia al utilizar nuestro clúster. Esta es la partición, se llama debug. Entonces, ustedes, cuando se conectan por defecto y quieren lanzar una tarea en debug, se estarían ejecutando en estos nodos. Cuando ustedes lanzan una tarea a ejecución, nosotros tenemos disponibilizado SLAM, que es un software de gestor de recursos, el cual gestiona los nodos de cómputo y la CPU y memoria RAM que están utilizando reservando. ¿Cuál es la gracia? Es que si ustedes reservan 10 CPU, SLAM se las reserva a ustedes y dice ya, Pedro tiene 10 CPU y están en este nodo, y ningún otro usuario puede ocupar esa CPU. Entonces, ustedes en ningún momento comparten esa CPU que están reservada. Solamente están disponibles por ustedes. Cuando lanzan una tarea en ejecución, a cualquier nodo de cómputo o a cualquier partición, llegan a SLAM, General, Large, menos GPU. Todos este grupo de nodos tienen un storage o el home de usuario es el mismo, si es que se conectan a este, a este, a este, a esto. Esto es gracias a nuestro storage de IBM que tenemos. Un storage de 4 petas. Estrictamente, para ustedes, transparente esta parte del storage. Ustedes, al modo que se conecten, van a ver su archivo o su home. Si es que es necesario conectarse a un nodo en específico, porque tienen una tarea trabajando ahí, siempre van a ver su home. Si es que están acá, van a ver su home. Acá, acá, acá. Donde lleguen, siempre van a estar con su home, dependiendo del usuario. Accediendo al clúster. Bueno, nosotros, para que ustedes se conecten a Lestralu, a nuestro clúster, o Lestralu o Acorda, es necesario que ocupen un cliente SSH. Si es que están en Windows, nosotros recomendamos PuTik. Si les gusta otro, Distant, lo que sea, está bien. O alguno ocupa en PowerShell de Windows. Bueno, SSH es un protocolo encriptado, desde punto a punto. Desde su conexión de la casa hacia nuestro servidor, está todo encriptado. Entonces, altamente seguro. ¿Qué es SRAM? Bueno, SRAM es un gestor de recursos. Administra los recursos de las particiones del Estraluacolda. Gestiona las tareas en ejecución y en espera en el clúster. Reserva los recursos compartidos. Y permite la ejecución de tareas hasta por 30 días. Acá es lo mismo que le había indicado antes. Por ejemplo, si ustedes lanzan una tarea con 44 CPU, les reserva esas 44 CPU para ustedes. O sea, ningún otro usuario las podría utilizar mientras su tarea esté en ejecución. Una vez que su tarea finaliza, otro usuario podría entrar a ocuparla. Pero mientras esté reservada y su tarea esté en ejecución, nadie más puede hacer uso de esos recursos. Obteniendo información de las particiones. Bueno, una vez que ustedes se conectan a nuestro clúster, hay un comando que es súper útil, que se llama s-info. El s-info me muestra el estado de las particiones. Por ejemplo... Por ejemplo, acá me indica los que están disponibles. Me dice que en la partición Slim hay 55 nodos disponibles. Lo que me indica que yo podría lanzar una tarea en el Slim y va a entrar en ejecución inmediatamente porque hay recursos. ¿Ya? Por ejemplo, en general, en la partición general, no tenemos ningún nodo disponible. Si es que yo quiero ocupar 44 CPU, por ejemplo. Eso indica que si yo lanzo una tarea en la partición general, va a quedar en cola hasta que los recursos que yo estoy pidiendo estén disponibles y mi tarea entre en ejecución. Puede ser que... Puede ser, no sé, que yo estoy lanzando una tarea con dos CPU y acá existan dos CPU disponibles y va a entrar en ejecución igual. ¿Ya? Pero si yo lanzo una tarea con 44, no va a ingresar hasta que estén disponibles las 44 CPU en un nodo. Para el ArchMend es lo mismo. El mix significa que hay CPU disponible y CPU utilizada en los nodos. Mira lo que está completo, que no se puede entrar y el IDL que está disponible. Hay otro comando también que es bastante interesante, que es el SQ. El SQ me muestra... Sí, el IDL es disponible. Son todos los nodos que están... Esto me indica... Hay una pregunta en el chat. Esto me indica que son los nodos que están disponibles. Ya, si no hay ninguna partición que tiene este estado, significa que va a quedar en cola hasta que estén disponibles y ahí recién mi tarea va a entrar en ejecución. Pero... Pablo, una duda. Si es que General y Slim tienen la misma duración de tiempo, ¿por qué son dos particiones distintas y no una más grande? Porque Slim tiene... Son características de los servidores... Bueno, los nodos de cómputo son servidores, ¿ya? Son características distintas. Por ejemplo, la partición Slim tiene 20 CPU, ¿ya? Y 46 gigas de RAM. Pero la partición general tiene 44 CPU. Este tiene 20 CPU y esta acá tiene 44 CPU. Entonces, son características de hardware distintas. Ah, perfecto. Perfecto, gracias. Claro. Acá el Ashman tiene mucha más memoria RAM. Tiene 768 gigas de RAM. Este tiene 187, este tiene 46. Entonces, no los podemos agrupar porque si no estaríamos cortando para que queden todos iguales, uniformes, tendríamos que achicar la RAM a la partición más pequeña. Y estrictamente no nos conviene. No nos conviene. Pablo, ¿cómo sabes cuántos cores están disponibles en Mix? Buena pregunta. Así como usuario, como usuario, normal es difícil saberlo. Nosotros como administrador sí lo podemos saber. Sí, vamos a trabajar en un dashboard nuevo que va a mostrar cuántos cores disponibles están por cada uno. Pero como comando no lo tenemos ahora como activo para el usuario. Hay otra pregunta, José Morales. ¿Puedo saber cuántos procesadores disponibles en una partición específica? Sí, se puede saber cuántos probandos, pero se tiene que ocupar el S-info, pero con más argumentos. Si ustedes hacen un MAN de S-info, va a mostrar toda la información que puedo obtener con S-info y exactamente puedo saber cuántos CPUs están disponibles o cuántos CPUs están utilizados o qué porcentaje es sí. Sí, pero tendría que revisar el MAN para saber cuántos cores. El MAN de S-info. Ahí está todo. De hecho, nosotros lo ocupamos, pero no está disponible como para los usuarios. No hay mucho como script para que al usuario le entregue de alguna forma más simple. Bueno, el S-Q muestra las tareas que están en estado pendiente o en running. O sea, acá va a ser un estado que sea PD, que es pending, o R de running. Muestra solamente esos dos tipos de tareas. Por ejemplo, si una tarea, ustedes la mandaban a una ejecución, ¿verdad? Apareció con un S-Q, apareció acá. Después mandan de nuevo un S-Q y esa tarea ya no existe, es porque ya finalizó. Finalizó en distintos estados. Puede haber sido completa, fallida, cancelada, pero el S-Q me muestra las tareas que están en estado pendiente y running. Es súper útil el comando que se lo tienen que usar como de memoria porque va a estar siempre. El SAC menos X lo pueden ocupar SAC solito, pero el menos X muestra la información más limpia. Este, a diferencia del S-Q, me muestra las tareas que están corriendo, las que están en ejecución y las que ya completaron, pero completaron en este último tiempo. No es como un histórico. Si yo quisiera ver un histórico, sería lo mismo. Tienen que revisar el MAN del SAC, como el manual, y uno le puede pasar el parámetro menos S que es de la fecha de inicio, la fecha de término, y uno puede buscarlo en un periodo de tiempo. Pero de forma simple ustedes pueden ver el SAC menos X de lo sucedido ahora actualmente. Por ejemplo, acá me muestra las tareas completadas. Estas tareas completadas no las muestra el comando S-Q. Pero sí las muestra el SAC. Otro comando muy útil y que muestra mucho más información es el comando S-Control. Acá mostramos con más parámetros que el menos DT, ShowJob, y el JobID. Ustedes, cada vez que lanzan una tarea a ejecución con ese batch, le entregan un JobID. Ese JobID es único y no se puede repetir. Es imposible que dos usuarios tengan el mismo JobID. Es único para su tarea. ¿Ya? Entonces, es el índice que nosotros vamos a utilizar. ¿Ya? Si yo quiero cancelar, quiero ver el estado de una tarea, este es el ID que tenemos que seguir. Acá, por ejemplo, al ejecutar este comando, me muestra el JobID, me muestra el nombre del trabajo que ustedes le colocaron, me muestra el usuario, el grupo, muestra la prioridad que tenía ese Job, la QS, esta QS significa que tiene 120 CPU que dura 30 días y es de tipo estándar. El estado del Job, se usa dependencia, el Submit Time, en qué fecha se envió, el Start Time, en qué fecha y tiempo inició, porque no necesariamente una vez que ustedes lo envían, inicia. Puede ser que lo enviaron, quedó en cola, estaba pendiente y después de 10 minutos entró en ejecución o después de 2 días en ejecución, pero es difícil, siempre entran como por minuto o por hora dependiendo del uso del clúster. De repente hay mucha demanda y se demora en un cúpiter interno. Bueno, ahí muestra un montón de otra información bastante importante. ¿Cómo enviamos trabajos a SRAM? Bueno, con SRAM, este es un comando Linux, hostname, estamos lanzando el, estamos lanzando este comando al clúster. como no estamos indicando la partición, por defecto se está ejecutando en SRAM, entonces me devuelve el nombre del host. Para lanzar un trabajo con S-Batch, tendría que ser la instrucción S-Batch o el comando reservado S-Batch y nuestro script. Nuestro script, por ejemplo, tiene que tener un nombre que sea que sea como fácil de identificar, por ejemplo, no sé, mi-primer-trabajo.sh. Una vez que lo mandan, el sistema le arroja automáticamente el Job ID. ¿Ya? Si usted hace un S-Q, va a mostrar el Job ID, la partición donde está trabajando, el nombre del Job que ustedes le pusieron, el estado, el tiempo, el número de nodos y el nodo donde se está ejecutando. Y con el comando S-Cancel, yo podría cancelar ese trabajo en el caso que, no sé, me di cuenta que me faltó un parámetro o que solamente era una prueba que yo estaba haciendo, lo puedo cancelar. Acá mostramos los parámetros de Solarm. Estos no son todos los parámetros, son los que nosotros recomendamos utilizar. ¿Ya? Tenemos el menos J que es para indicar el nombre de la tarea, el menos P para indicar la partición, por defecto, si yo no indico el menos P se va a ir a S-Lim. ¿Ya? El menos N para indicar el número de procesos, si acá estoy diciendo un proceso, si yo no indico el menos N por defecto es 1. ¿Ya? Acá podría ser un un N-20 o un N-44. Podría ser la cantidad de procesos que yo quiero ejecutar o que mi software soporta. El menos C es la cantidad de hilos o de CPU por procesos que voy a tener. Por ejemplo, digo que un proceso con 20 CPU o 20 hilos. El N-Task-Per-Node indica cuántas tareas por nodo yo quiero ejecutar. Por ejemplo, acá el bueno, el N-Task-Per-Node siempre se ocupa con el menos N. ¿Ya? Por defecto, acá yo podría decir que el menos N es 40 pero yo quiero ejecutar 20 tareas por nodo. También tenemos el parámetro menos menos mem por CPU que es 2300. Esto le estoy indicando cuánta memoria RAM por CPU yo quiero utilizar. ¿Ya? Por defecto o sea, por defecto si no lo indico exactamente la memoria RAM a utilizar es de un giga. El menos O sirve para indicar el archivo de salida por ejemplo acá le ponemos salida guión bajo porcentaje J el porcentaje J indica el job ID y acá le ponemos un punto O acá el punto O es solamente buenas prácticas le podrían poner lo que quieran pero el punto O es para indicar que es la salida para saber que es la salida y el menos E para indicar la salida de errores si es que nuestro software está ejecutando o sea está produciendo errores yo podría saberlo en este archivo que se llamaría error guión bajo porcentaje J que es el job ID punto O esto igual es importante que lo pongan que es el mail de ustedes en donde quieren que le lleguen los estados de su trabajo por ejemplo le llegaría el estado de cuando su tarea comenzó cuando terminó si es que terminó con éxito terminó con fallo también se junta un gráfico un link que lo lleva a un gráfico en donde muestra el comportamiento de su job cuántas CPU utilizó si es que no sé cuántas RAM utilizó si es que está haciendo subutilización de recursos subutilización hay una pregunta ¿cómo puedo saber con antelación a lanzar el script el job para indicar el archivo error? no es imposible saber con antelación el el job ID eso te lo haciéndose una vez que tú lo lanzas pero para eso está el porcentaje J el porcentaje J dice cuando en tu S-batch dice acá pon el el job ID entonces tú descansas acá bueno en los ejercicios van a ver que que este porcentaje J Slam lo reemplaza por tu job ID automáticamente es una variable básicamente es una variable y aquí partimos con ok gracias aquí partimos con el ejercicio uno dice ejecute el comando hostname en la partición slim con ese run con un único proceso con dos procesos iguales con dos procesos en distintos nodos lanzando un proceso que tenga dos cores reservados eh qué resultados se han obtenido en la partición qué resultados se han obtenido en la partición de slim cuántos cores puedo reservar estas son preguntas que hay alguien del grupo va a tener que responder cuántos cores puedo reservar por proceso por qué ese número qué diferencia hay con la partición general de hecho lo explicamos hace un poquito hace un rato atrás qué ocurre si reservo más cores de los disponibles qué ocurre si no especifico la partición en la que quiero ejecutar mi comando así que ahí Esteban nos va a enviar algunos grupos para que nos vayamos a hacer este ejercicio un informe que y todo nos va a ¿Quién quiere ser la primera persona en poder realizar estos ejercicios? Yo confeso que llegué 5 minutos tarde y tengo una pregunta clave ¿Con qué login entro y cuál sería la password? Tengo el put instalado y está funcionando pero hay necesidad Ya, sí, porque como vamos a hacer este ejercicio déjame un segundo le voy a asignar un nombre de usuario y una contraseña y en este caso el usuario y la contraseña se lo estoy indicando inmediatamente ya, ahí le envié el nombre de usuario y contraseña para que pueda compartir su pantalla y nos vaya mostrando el primer ejercicio Como comentario este mismo usuario y contraseña se les va a entregar próximamente a los demás usuarios a medida que vayamos avanzando entonces todos vamos a participar Ok Un segundito que me caí Y en caso de que no tengan los ejercicios se los voy a enviar a todos un enlace para que puedan ver el el archivo de descarga con el enlace Para quienes quieren desean bajar los ejercicios ahí está la guía completa Un segundo que el sistema acá que usted está miedo cuando las cosas me van a encantar mal andan mal ¿No? 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 si nos comparte su pantalla para ir viendo cómo vamos avanzando ejercicio número uno Esteban mira lo que voy a hacer es lo siguiente lo que pasa es que yo estaba con una pantalla viendo usted y en otra pantalla estaba corriendo el sistema ok así que voy a correr voy a cortar acá y me voy a volver a ingresar en el otro compu porque así puedo compartir la pantalla ok voy a solicitar entonces voy a solicitar en virtud del tiempo José Morales tal vez tú compartir tu pantalla o Francisco Matías me conecto en un segundo al otro no hay ningún problema lo esperamos Sebastián José Matías Francisco Felipe Kevin ¿Quién más podría compartir su pantalla? yo no tengo problema en compartir mi pantalla ok ahí te entregué las credenciales de usuarios para que puedas compartir tu pantalla y acceder al cluster perfecto las preguntas van a ir van a ser preguntadas a distintos usuarios a medida que vayamos resolviendo estén atentos por favor José ¿estás compartiendo tu pantalla? sí ¿se ve? no según la pantalla en negro no se ve absolutamente nada compartir una terminal o similar a nuestros participantes Sebastián Matías por favor se pueden abrir su micrófono Francisco Felipe para poder avanzar en este ejercicio hola 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 ¿alguno de ustedes podría compartir su pantalla y conectarse al cluster? les voy a dejar el nombre de usuario y contraseña aquí a todos ya que al parecer tanto Rodrigo como José tienen problemas con compartir la pantalla así que si alguno ustedes puedes José tu pantalla se ve solamente en negro no se ve absolutamente nada no qué extraño no sé si otra persona más puede en virtud del tiempo que no tenga problemas con compartir la pantalla yo puedo pero mientras José esté compartiendo creo que no me deja si dejo de compartir el tiro ya Francisco excelente ¿se ve? si se ve se envió por el chat del grupo el nombre de usuario y contraseña entonces deberías ejecutar SCH a la cuenta de student 07 si no me equivoco ya dame un minuto si no te preocupes un poquito que he nunca me equivoco Y ahora puedes copiar Y pegar la contraseña Listo Excelente, ahí ya estamos Dentro del clasco Entonces el ejercicio dice Que hay que ejecutar el comando hostname El comando hostname En la partición slim de listero con el comando sr Bueno, hostname lo pueden encontrar En cualquier distribución de Linux Indica el nombre del computador donde se está ejecutando Lo podrías ejecutar en tu computador O lo puedes ejecutar directamente En la consola Si ejecutas el comando hostname Nos va a indicar en este caso Que es donde tú estás Es donde tú accediste Así que si puedes ejecutarlo En modo de prueba Hostname directamente Y presiona agenda Muy bien Entonces el ejercicio es ejecutar El mismo comando Con el comando srun Ese run Ese run Va a lanzar A un nodo de cómputo El comando hostname ¿Ya? Entonces si tú ejecutas Ese run Espacio hostname Ahí vemos que el nombre Ahí vemos que el nombre CN129 Corresponde a uno de los nodos de cómputo Entonces de esta forma Que es lo que estamos haciendo Estamos enviando A otro servidor Que se ejecuta este comando hostname ¿Ya? Y el comando srun Acepta los parámetros Que vimos anteriormente En la presentación No sé si habrán tomado notas O De alguno de esos parámetros Entonces Lo que Lo que tenemos que hacer ahora Es ejecutar el comando hostname Con un único proceso ¿Alguien se le ocurre Cómo debería ser Ese comando? Con la opción Menos n Un corto Entonces el parámetro Se le pasa al comando Srun Espacio Guión menos n ¿Ahí estamos bien? Déjame ver que justo Tengo el borde De la pantalla Sí Presiona enter Enter un par de veces Para poder Subir un programa Correcto Srun Espacio menos n Y al ser un único proceso El valor es uno Srun Guión n Uno Y el comando hostname Ya Esto indica que lo único Que vamos a ejecutar Es un proceso Un único proceso Y es el valor por defecto Si es que no Cuando tú ejecutaste Srun Hostname Se lanzó un único proceso Entonces Si lo ejecutamos Srun Enter Lo vuelve a ejecutar En el Nodo CN 129 Y si tuviésemos Que ejecutarlo En dos procesos ¿Cómo sería? Por favor El resto de De los participantes Que dan sus micrófonos Pueden comentar ¿Se cambiaría el uno Por el dos? Excelente De esa manera Vamos a ejecutar El comando En dos procesos Distintos Esto sirve Cuando tengan Simulaciones Mucho más grandes Que no solamente Corre el comando Hostname Incide en correr Distintos procesos Y que sean ejecutados En distintos nodos O en distintos hilos Entonces si lo presionamos Ejecutamos el comando Bueno En este caso Vemos que El proceso Se ha ejecutado Se han ejecutado Dos procesos En el mismo nodo CN129 Entonces Ahora ¿Cómo podemos Separar estos procesos Por cantidad de nodos? ¿Alguna idea? ¿Algún parámetro Que quieran utilizar? ¿Ntask per node? Ntask per node En efecto Si agregamos Al comando SRAM Menos N2 Espacio Guión Guión El parámetro Ntask per node Como lo vimos Ntask En plural Guión Per No Igual 1 Lo que estamos indicando Queremos que Cada una de estas tareas Del parámetro Menos N Se ejecute En un nodo Entonces lo vamos a agrupar Ejecutémoslo Entonces Se ha ejecutado Tanto en el Nodo CN129 CN130 Avelantándolo un poco Podríamos Por ejemplo Utilizar La partición General Que sería el comando SRAM Menos N2 Igual N Ntask per node Guión P General Vamos a ver Que se ejecuta En 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 otra partición Les recuerdo Que la partición Slim Es la partición Por defecto Entonces Si nosotros No indicamos La partición Nos vamos Y aquí me estoy Adelantando un poco Igual 1 No Igual 1 Ah Perdí Sí Igual 1 Espacio Guión P De partición Y pues Espacio General Que es Uno de los nombres De las particiones Y el comando Host Si se dan cuenta Indicas SN 035 Y 034 Que son otros Servidores Pues bien La tercera Pregunta es Cómo ejecutar Un proceso Con dos hilos ¿Qué parámetro Podemos utilizar? El parámetro Menos C Correcto Entonces Si queremos Ejecutar Un proceso Con dos hilos Debería ser Menos N1 Menos C2 Que sería El número De hilos O cores A asignar A su proceso Y el comando Hostname Antes de presionar Enter En este caso No hay ningún problema Cuando estamos Asignando Dos CPUs Estamos asignando Que a un único Proceso Le vamos a asignar Dos hilos De trabajo Efectivamente El comando Hostname Que simplemente Nos indica El nombre De nuestra Computadora De nuestro servidor Donde estamos Ejecutando No requiere Tanto recurso Así que Claramente El ejemplo Es solamente Para conocer El parámetro En el caso De que ustedes Tengan Nueva simulación Que diga Necesito Correr Un único Proceso En el cual Voy a necesitar Diez CPU Para que estén Trabajando Al unísono Voy a colocar Menos N1 Espacio Guión Menos C Diez O el número Que ustedes consideren Pertinente O que sea Necesario Entonces Hola disculpa Si Yo tengo una consulta Que a mi me ha tocado Antes de usar La Straru Ya No sé Muy bien Cómo decidir O qué análisis Hacerle a mi código Para saber Cuándo tengo que usar Más de un hilo Mira Eso depende Depende también Del software Que tú estés utilizando Hay aplicaciones Que pueden ser MPI U OpenMP Que te van a permitir Utilizar Más de un nodo O más de un Un hilo Hay algunos Que son simplemente Secuenciales Que no vas a sacar Mucho Más Al Al asignar Más recursos O vas a tener Una gran cantidad De recursos Reservados Pero vas a estar Utilizando lo mínimo Entonces Lo que nosotros Recomendamos Que se ve más adelante En este mismo curso De manera Superficial Es un escalamiento Tienes que hacer Un análisis De escalamiento De qué es lo que Necesita tu aplicación Donde tú comienzas A ejecutar A modo de prueba Tu proceso Con un proceso Un hilo Y luego dices Vale Le asigno tres procesos Cada proceso Con un hilo O puedo asignar Un proceso Con n cantidad De hilos Y ver cómo Se comporta Y qué resultados Diferentes Tú tienes Diferentes Me refiero En el tiempo Buscando lo que es La eficiencia Eso se ve Casi al final De este curso Así que ahí Hay un enlace A nuestra wiki Donde hay un Un ejemplo De escalamiento Y eso No No tenemos Una receta Mágica Que podamos decir Tu aplicación En Python O tal vez Tu aplicación En Word O En Suma Te vas A requerir Un valor exacto De course Y de proceso Para su uso Óptimo Gracias Bueno Entonces Vamos a hacer Preguntas Felipe Quinteros Felipe Quinteros Sí yo Bueno Te iba a preguntar ¿Cuántos Podemos reservar Por tarea? Pero creo que Te lo voy a explicar ¿Qué diferencia Hay con la Partición general? O sea Alguien más Se le ocurre Así que Por favor Para que todos Participen La cantidad De megabytes Creo que son ¿No? Con la Partición general Tenemos Claro De De lo que es La memoria RAM Y la cantidad De CPU ¿Ya? Eh Recuerden Que pueden ver Las diferencias Con el Comando Perdón El listado De nodos Que hay Libres Y disponibles Con el Parámetro Con el Comando S-info Consideren Que tenemos Distintas particiones La Que es Por defecto La slim Y La general Son las que más Se utilizan Large Mem Es la que tiene 700 y algo Gigabytes De RAM Cuando necesiten Mucha memoria RAM Deben utilizar ¿Qué pasa Si reservo Más Corts De los Disponibles? ¿Qué podría El recurso? En efecto Va a haber Un error Va El mensaje Que se va a obtener Está dentro De la guía De los ejercicios Indica Que No se puede Satisfacer El requerimiento Y que Es imposible Reservarlo Debido a que La configuración Del nodo Y de la partición No lo soporta Entonces en el fondo Si yo estoy Ejecutando En la partición Slim Reservo Si quiero Reservar 50 CPUs En un solo Nodo Las CPUs Son 20 Me va a decir No lo voy a poder Ejecutar Incluso pasa lo mismo Si estoy Asignando Más memoria RAM Voy a obtener Problemas De Con la ejecución De mis simulaciones Así que tienen que Conocer Y vamos a ir mostrando A medida que pasemos En el curso Algunos tips De Donde obtener Esta información Más en específico Pero la idea es que La reserva Sea En base A lo que ustedes necesiten Con la disponibilidad Y los límites físicos De nuestras máquinas Bueno Si no especifico Una partición Cuando ejecuto Mi comando ¿Dónde se ejecuta? En Slim En En la web de efecto En la web de efecto Si Todas sus respuestas Fueron correctas La partición Por defecto Es Slim Y creo que ya Con eso Finalizamos Los Los Las preguntas Principales De este primer ejercicio ¿Tienen más dudas? ¿Consultas? En este punto Estamos recién empezando Nos queda más curso Así que Una consulta Cuando yo Solicito Un nodo ¿El nodo Queda Totalmente Como Reservado Para mí Por así decirlo ¿O solamente La cantidad De CPU Que yo pido? Solamente La cantidad De CPU Que tú Solicitas En el caso De que tú Requeras Una tarea De Pensando De la partición Slim Que tiene 20 CPU Tu tarea Requiere 15 Y la mía Requiere 5 Perfectamente Podría estar ejecutando Un proceso Con 15 CPU Y otra Con las otras 5 Y entre ambos Vamos a ejecutar Vamos a utilizar El total De un nodo Si tú reservas Un nodo Por ejemplo Dices Quiero ejecutar 20 procesos Agrupados En 20 tareas Ahí estarías Utilizando Un nodo Completo De la partición Slim En el caso De que tú Quieras ejecutar 20 Y no lo agrupas Con el parámetro En el task Perdón Tu trabajo Se puede dividir En distintos nodos Para hacer un uso Óptimo De toda la infraestructura Y existen Parámetros Que permitan Reservar el nodo Los cuales No los recomendamos Porque puede que Tal vez Te tome más tiempo Entrar a ejecución Porque si hay Colas de espera Y se ve que hay Una tarea Que puede entrar En algún momento Porque tal vez Requiere un único proceso Y una única CPU Puedes entrar En algún nodo Que esté parcialmente Ocupado Voy a hacer las consultas Como estamos Con los otros grupos Y creo que ya Estamos listos Para volver A la sala principal Y como les digo Por favor Participen Con sus preguntas Tanto en En la sala De ejercicio Como en la general Vamos a tratar De ayudarlos Lo mejor posible Pudieron ver Pudieron ver El archivo De ejercicio ¿No? Sí Genial Genial Con el documento De ejercicio Tienen las preguntas Y la respuesta De todo el curso Estamos esperando que Nuestras salas finalicen Y para volver ¿Cómo les fue? Supongo que Es fantástico Ahí levantan un dedito Ya ¿Algún voluntario Que quiera presentar? Compartirnos su pantalla Y sorprendernos Con sus resultados ¿O lo asignamos nosotros? ¿No? Sí Afortunadamente Me tuve que desconectar Y después quedé en el limbo Así que Estaré atento Ahí a la presentación Pero No pude participar Ya Ricardo Para el siguiente ejercicio Ahí Sí Saltaremos Sí Dale ¿Algún voluntario? Ya Del grupo 1 ¿Quién ¿Quién estuvo Del grupo 1? Para que nos comparta Su pantalla Yo Ahí no sé ¿Cuál es la distribución De números De grupos Pero Salieron bien Preguntan A los chicos Así que Podrían ellos Quizás Presentar ¿Cuál es el grupo 1? Parece que nosotros António Barra Benjamín Lozano Darío Ya Benjamín Dale Comparto Terminal Sí Sí Ya Entonces Nosotros hicimos Todas las actividades En teoría ¿Qué les muestro? ¿La actividad 1? Sí Dice Ejecute el comando hostname Con la Con un único proceso ¿Cómo hicieron eso? Con El argumento N El argumento Parámetro Perfecto ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene algo? Yo lo veo Súper bien Perfecto Dice Con dos procesos iguales Ahí el en igual a dos Sí Pablo ¿Por qué En definitiva Cuando uno Busca el hostname Sorry Cuando uno busca El hostname Que tenía uno mismo Porque yo como estaba Desconectado Traté de correrlo Y como hostname Puse el left raro Tres Por decir Y no me funcionó En definitiva Cuando yo El argumento hostname ¿De dónde lo obtengo? Ya Mira Acá Ejecuta hostname Ejecuta hostname Aquí mismo Ya Lo que hizo acá El hostname Un comando linux Al yo No poner S-RAM No estoy ocupando S-RAM ¿Está? Entonces Por eso S-RAM lo que hace Te manda Por defecto La partición S-LIM Ok Y ocupa Cualquier nodo Que tenga Una O dos CPU Disponible Para ejecutar Lo que sea En este caso Hostname Perfecto Ok Ya Entonces lo que estamos haciendo Con hostname Estamos lanzando Ese comando Al clúster Ok Y a cualquier nodo de cómputo Como lo estoy indicando La partición A cualquier nodo de cómputo Que tenga Dos CPU disponibles O una CPU disponible Ok Gracias Yo te pide Ah Si eso mismo Que tú tienes ahí Disculpa Hice ese mismo ejercicio La última La última línea Disculpa Está También te pide Hostname Y salió Left RARU 4 Claro Eso es lo que le indicaba Al principio de la presentación A todos Los va A lanzar al LESTRARU1 LESTRARU2 LESTRARU3 LESTRARU4 Depende Queda encargado Esté Cada Cada partición Ya Claro LESTRARU2 Es la partición Por defecto De baja Claro LESTRARU3 Corresponde Es un nodo de cómputo De la partición De baja ¿Sí? Dice La otra Con dos procesos En distintos nodos Dos procesos En distintos nodos Ahí era En TAS Te faltó el menos menos Antes del ES ¿Y ahí ¿Qué sería? Perl No Perl No Si es Igual O no Y el comando Ya Acá Arrojó CN129 Y CN130 ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo Quiero dos tareas Pero no quiero Que las dos tareas Se ejecuten En el mismo nodo Quiero que sean En dos nodos Distintos Por eso Se ejecutó Un proceso En el CN129 Y otro proceso En el CN130 ¿Ya? Lo ideal Lo ideal Es que siempre Las tareas Se ejecuten Todas En un único nodo Es mucho más rápido ¿Ya? El procesamiento Es mucho más rápido No tengo que ir a dos nodos No se tienen que comunicar Por caché Por procesador O por la red ¿Ya? Entonces Si yo quisiera Paralelizar procesos Si yo quisiera Paralelizar procesos En un único nodo No, no Si por ejemplo Yo tuviera la opción De ocupar Uno o dos nodos ¿Ya? Y yo quiero Paralelizar procesos ¿Qué me Consejería? Depende De cuántos procesos Quieras ejecutar En tu En tu job Por ejemplo Tenemos la partición Slim La partición ¿Cuántas CPUs tiene? Veinte ¿Cierto? Tiene veinte Ya Yo podría decir Que yo quiero Cuarenta procesos Quiero N N cuarenta Pero como Cada Cada nodo Tiene Veinte CPU Cada nodo En Slim ¿Ya? Tiene Tiene Veinte El ntags Per node No podría ser Cuarenta ¿Ya sé lo que pasó Acá? Te ejecutó Unos hostnames En un nodo Otros En otro Otros En otro Ocupaste Uno, dos, tres Cuatro Cuatro nodos Distintos Si no me equivoco Cinco No me voy a dejar Cuarenta Tusk En un En un nodo No, imposible No tantos nodos Es que no No va Te va a quedar ahí Ah, sí, te lo hice Lo que hiciste acá Es ejecutarte Veinte procesos O sea, cuarenta Procesos Pero cada proceso En un único nodo Habían recursos disponibles Por suerte De lo contrario Te hubiese tirado una cola ¿Ya? Pero bueno Volviendo al ejercicio Más real Acá sería El SRAN Menos N cuarenta Pero el Ntags Per node Tendría que ser Veinte ¿Sí? Ahí lo que estoy haciendo Bueno, ahí está esperando recursos Creo que No sé si ahí Claro Ahí Veinte procesos En el nodo CN-115 Y veinte procesos más En el CN-113 Eso es lo ideal Y mi tarea es MPI Y Puedes hacer Como ocuparlo O quieres ocupar Más de veinte CPU Esta es la forma Correcta que debería hacer O si lo quieres lanzar En general El menos N Sería ochenta y ocho Y el Ntags Per node Sería cuarenta y cuatro Y ahí Va escalando Dependiendo Tu cantidad De De CPU Que tu software requiere Ojo que no Entre Tener Asignarle más CPU No significa que tu software Va a ir mejor ¿Ya? Hay un Hay una escala Que de repente Cuando ya empiezas a asignar Más CPU Tu software empieza A decaer Y el rendimiento Empieza a bajar ¿Ya? Hay un Hay una curva Más adelante Al final Explicamos Cómo se hace Esta prueba de escalamiento De software Una pregunta Entonces Al darle En ese comando Yo le digo Ocupa cuarenta nodos Y veinte Tareas por nodo Pero como por automático El El programa dice Lleno veinte primeros Veinte tareas En un nodo Y después Veinte en otro Y de ahí Y sigo Una cosa así No Lo que está haciendo acá El Menos M Cuarenta Estoy diciendo Cuántos procesos Ah Procesos Perfecto Cuántos procesos ¿Ya? Ya Yo quiero veinte Acá estoy diciendo Que quiero veinte procesos Pero quiero agruparlos Veinte procesos por nodo ¿Ya? Asumamos que un proceso Se ejecuta en una CPU ¿Ya? Uh-huh Ahora también puede ser Que un proceso Tenga hilos ¿Ya? Un proceso Podría tener dos hilos O podría tener veinte hilos ¿Ya? Depende del software Que utilicemos Por ejemplo Si estamos utilizando El Python Python Es OpenNP O sea Se ejecuta en un único nodo La configuración ideal Para Python Es menos N1 Un proceso Menos C Veinte Que serían los Veinte hilos ¿Ya? Cada hilo también Se ejecuta en una CPU ¿Ya? No es que No es que O sea Si un hilo podría Dos hilos Podrían compartir La misma CPU Porque eso estaría mal ¿Ya? Sería como Poder decir Voy a ejecutar El programa Python Que yo escribí Por ejemplo Escribe un programa Python Que hace una tarea En específico Con menos N1 Sería como decir Ejecutalo una vez Si le pongo N2 Ejecutalo dos veces Ejecutalo Ejecuta ese proceso Una vez Si le daría un N10 Por ejemplo Ejecutaría diez veces Ese mismo proceso No No, no, no O sea El Python Por defecto No es No es No usa hilo ¿Ya? Ah, ya Pero si fuera otra Por ejemplo No Python Que es como el caso Justo el caso Que no No daba el ejemplo Pero Significa cuántas veces No es un fork Sino que es Cuántos recursos Yo le voy a asignar A mi software No estoy diciendo Cuántas iteraciones Tiene que hacer mi software No Es Es cuántos recursos Le voy a asignar Cuántas CPU Le voy a asignar Cuántos procesos Debe utilizar Para que mi software Se ejecute de forma correcta Es así O sea ¿Quién nos quiere responder Estas preguntas? O sea El ideal Que en el mismo grupo Y que no sea Benjamín Ahora Si Benjamín quiere responder Está bien Dice ¿Cuántos Cores puedo reservar Por proceso? ¿Quién ¿Quién sabría responder? Yo, yo Dale, dale En cuanto a Slim Se pueden reservar Hasta 20 Cores ¿Por qué? ¿Por qué ese número? Porque el número De procesadores Que tiene Exacto No tengo más No tengo más ¿Qué diferencia hay Con la partición general? La partición general Tiene más Recursos en general En particular Hasta 44 Cores Exacto 44 Cores Tiene Tiene general Y Slim Tiene 20 Y RAM Tiene Slim Tiene 46 Y General Tiene 187 Fíjate RAM Por nodo Por nodo ¿Qué ocurre Si reservo Más cores De los disponibles? En particular Se Observa Se observa Un error Que Al Obtener Más cores De lo que se puede Procesar Correcto Correcto Porque O sea En el script Tengo 20 Me están pidiendo 21 No puedo No puedo Entregarte 21 Core Así que 21 Así que ahí Muchas gracias A ambos Se pasaron Muy bien Muy buena respuesta Voy a Compartir La pantalla Nuevamente ¿Me ven? Sí Se ve Entonces Este ejercicio 1 Pasamos Bueno Este es un ejemplo básico De un script S-Batch Lo ideal Siempre Es lanzar Las tareas Con S-Batch Con un script Lo anterior Que habíamos mostrado Es para indicarle Que se puede hacer A modo comando Pero lo más cómodo Para ustedes Siempre utilizar S-Batch Esta es la estructura Básica Que es la etiqueta Para indicarle Que es un batch El menos J Como había hablado Anteriormente Que es para indicar El nombre del job El menos P Para indicar La partición El menos N Para indicar El número de procesos El menos C Es para indicar La cantidad de core O la cantidad de hilos Que yo quiero Utilizar En ese En ese proceso Acá por ejemplo Un proceso Con un hilo El menos O Que es el archivo De salida Todos los resultados Y todo lo que arroja Mi software Voy a encontrarlo acá Si es que la ejecución De mi software Lo ejecuto con error Acá voy a encontrar Los errores Acá voy a saber Acá están todas las pistas De qué es lo que es Cuál fue el fallo Cuál fue el problema Si es que fue una librería Mi código Variable Lo que sea Archivo Directorios Que faltan Acá están todos los errores El porcentaje J Es el Proceso O sea No el Proceso ID Es el YoID ¿Ya? Esto es automáticamente S-Larn Reconoce Todo en una variable La reconoce Y lo reemplaza Por el Por el YoID El mail del usuario Lo ideal es que siempre Ocupen su mail Porque ahí van a llegar Todos los resultados De las tareas Que ustedes lanzaron Y que sea del tipo All Que sea todo 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 lo que S-Larn Encontró En base A este A este job Lo arroje Yo podría indicarle Que solamente Me lleguen Los jobs Que finalizaron Con éxito O los que finalizaron Con estado fallido Yo puedo indicar Qué tipo de correos Quiero Pero lo ideal Es que siempre Pongan todo Porque en realidad Es su job Y tienen que saber En qué momento Terminó Cómo falló Si fue completado Con éxito Además se adjunta Una gráfica Bueno aquí Le pusimos A modo de ejemplo El comando S-Lim Acá podría haber sido Hosen Y podría haber sido Lo que nosotros queramos Pero A modo de ejemplo Le pusimos el comando Y bueno Esto lo guarden Ustedes Pueden ocupar Su editor preferido El N-Bin B-In B-In Lo que exista Tengo una consulta Vale A ver Yo tengo unos programas Ya Que se ejecutan En secuencia Y todos estos Los tengo controlados Con un script Que comienza Con el dato Exclamación Bin Slash C-S-H Ya Es Y yo Ejecuto Eso en mi consola Y corre el programa Eso Ese Ese El El C-S-H Entra en conflicto Con el Batch Que está acá No No Porque para mí Ejecutar En una secuencia De programas Uno hace una tarea Generado Pues viene el otro Toma Toda esa manipulación Lo hago con ese script Que es C-S-H Claro Pero no 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 hay ningún conflicto Lo que hace Slum Por ejemplo Acá lo marca con Gato Numeral O como lo quieran llamar Depende de donde venga Son instrucciones de Slum Ya Slum lo que hace El comando que tiene acá abajo Te asigna un nodo de cómputo Y te reserva esos recursos Para que el comando Que tú lanzas acá abajo Que sería la ejecución De tu script Se ejecute en los nodos de cómputo Perfecto Ya Muchas gracias Pero Pero eso es Acá Acá yo he visto Línea así como Después de En vez de Slip Hacia abajo Como si es línea De código Entonces Ahí pueden Lo que la imaginación Pueda producir Así que Después de acá Es todo lo que se va a ejecutar Porque esto Al fin y al cabo Se ejecuta con ese batch Ese batch punto Acá le pusimos A modo de ejemplo Test.sh Que sigue siendo un batch Una consulta corta Por ejemplo Cuando uno hace un comando Así sin ocupar ese batch En la terminal Va saliendo el proceso Dice Está ejecutándose Vamos en 20% Etcétera Ahora se está escribiendo El archivo Y finalizó Pero al hacerlo Por ese batch Eso no aparece Uno puede igual acceder Y ver como De algún modo De manera No sé Ir monitoreando Interactiva Aquí En el Oh Acá En el punto Acá está Lo mismo que La forma interactiva Tú ves acá La gracia Que acá te separa En dos Todas las salidas Que están correctas Acá Perfecto Si te arrojo errores Acá Ya Pero Pablo De esta forma Pregunta Siento yo Como en verbose ¿Cierto? Cuando uno dice En ciertos comandos Está el argumento Verbose Donde él te dice Ok Te muestro en vivo Lo que estoy haciendo O no lo muestro Y no sé Si ese argumento Está disponible O no Acá Por ejemplo Bueno Acá está toda la salida De tu archivo Por ejemplo Ya tú estás en la cuenta De hecho lo vamos a ver Ahora En los ejercicios Estás en la cuenta Estudem Por decir algo Catorce Ejecutaste Lanzaste Tu job Al clúster De ejecución Tú le haces Puedes hacer un Tile Menos F A este archivo Y el tile Menos F Te lo muestra En tiempo interactivo ¿Cualquier cosa Refresco Te lo va mostrando Inmediatamente ¿Ya? Si tú haces un CAD Te va a mostrar Lo último que tiene Pero con el tile Menos F Te muestra De forma interactiva Te lo va viendo En tiempo real Lo que está sucediendo Ok Es Linux Entonces Altamente poderoso Uno puede hacer Un montón de cosas Así que sí Ahora pasamos Al ejercicio 2 Dice crear un script De ejecución Para lanzarlo Con ese batch Ahora lo vamos a lanzar Con ese batch Con las siguientes Consideraciones Utilizar la partición Slim Reservar un único Core Y ejecutar El comando Estrés Menos C1 El comando Estrés Sirve para poner A prueba Los distintos Componentes De un computador Este ejemplo En este ejemplo Estamos pidiendo Usar la CPU Uno O sea Una CPU Al 100% Durante un tiempo Ilimitado O sea Esto significa Que nosotros No corremos El estrés Y va a quedar Ahí corriendo Ya que Bueno ¿Por qué va a correr De forma De forma Ilimitada Porque no le hemos Indicado Que tiene un tiempo De duración La tarea Y las tareas En el cluster De nosotros Duran máximo 30 días A excepción De batch Que duran 30 minutos Bueno Hay preguntas Que le acabo De responder Pero para ver Preguntas ¿Cuánto tiempo Estará la tarea En ejecución? ¿Qué comando Puedo utilizar Para obtener Información Acerca de la tarea? ¿Cómo puedo Cancelar mi tarea? Para poder lanzar La tarea Debo conocer El uso del cluster ¿Qué comando Me permite Conocer El estado De las particiones? Así que Esas preguntas Las resolvemos Y el ejercicio Las resolvemos Y después Ahí alguien Nos va a ilustrar Así que ¿Vamos los grupos? Entonces Pablo Creo que Toca el grupo Número tres ¿Me escuchan? ¿Me puede asignar el grupo? Al tres el 3, en efecto yo voy al número 4 ¿no? ok, ¿cómo están? ¿hay menos gente? parece que sí sí, me parece que sí tenemos un desertor muy bien ¿quién va a compartir su pantalla? ¿quién quiere hacer este ejercicio? yo voy a compartir ya, tiene nombre, usuario y contraseña para acceder, ¿no? sí, ahí está ah, ya, vemos que ya tienes estás editando tu archivo sí debería hacer eso, ¿no? déjame revisar la guía de ejercicio damos un segundo ejercicio número 2 claro, en el fondo voy a ejecutar el comando 3 menos C1 sí y Darío Espinoza entonces en este caso estos son los parámetros mínimos que se podrían estar utilizando siempre siempre estamos no sé qué grupo número 4 recomendamos agregar parámetros de correo electrónico y al menos ¿ya? no es obligación pero sí es una buena pérdida como verán los parámetros son guión guión mail guión user igual la dirección y guión guión mail guión type igual all y ese todos en mayúscula ¿qué significa cualquier tipo de correo? sí lo que pasa es que cuando tu trabajo entra en la cola de ejecución en la cola de trabajo puede quedar en espera puede entrar en ejecución puede fallar tu tarea si es que hay algún problema después entra en un estado de 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 completarse y luego finaliza y ya entonces ante una situación así si por ejemplo tú lanzas la tarea y consideramos un caso hipotérico que que hay muchas tareas eh eh pendientes de en espera por ingresar a a ejecución tú vas a recibir un correo electrónico cuando tu tarea le toque el momento de ejecutarse que va a salir eh tu tarea eh mi ejemplo entró en ejecución una vez que tu tarea finalice te va a llegar un correo indicando tu tarea finalizado o si hay algún problema tu tarea ha fallado eso es lo que lo que buscamos hacer con eso eh bueno y el comando stress como lo comentó Pablo es un comando de Linux eh a pesar de que comienza con la letra S y utiliza el parámetro donde uno C tiende a confusión con los parámetros de S-Batch ¿ya? eh pero son distintos pero eso este es un un ejemplo sencillo eh posteriormente ustedes van a tener cuando dentro del clúster con sus propios usuarios van a poder ejecutar el Python Word eh Suma NAMD etc ¿cómo lo ejecutamos entonces? ejecutemos este este script correcto S-Batch y el nombre de la tarea así no correcto y ahí tenemos el Job ID ese es el ese es un número identificador de su tarea que es único en caso de que requieran soporte por parte nuestra ustedes nos pueden contactar al correo soporte arroba en el hbs.cl y nos indican eh sabe soporte tenemos un problema con nuestra tarea por favor ayuda el Job ID es el 24 4269938 y con eso nos facilita la la posibilidad de identificar en qué en qué lo debemos ayudar bueno continuando la tarea ya se envió al al clúster ¿cómo sabemos en qué estado se encuentra? eh con S-Q sí S-Q sí S-Q sí sí es S-Q sí es es S-Q U-E-U-E al revés te falta una U-E-U-E sí enter ya si tú lanzas en varias tareas por ejemplo puedes volver a lanzar el S-Batch Test ahí ya lanzalo nuevamente vas a ver que ahora ya tienes otro número de ID y si lanzas S-Q ahora tienes dos tareas en la institución vemos que tenemos la primera columna en Juvidei la partición donde se está ejecutando el nombre de mi script de mi tarea perdón de mi tarea el usuario que lo está lanzando que en este caso es S-Q quintero y el estado que en este caso es R de running en el comando de estado pues el estado pendiente las letras son PD de pending F de failed de fallido CG de completing y F de no es el F y el finalizado desaparece ya no no lo ven ahí es un estado tan corte que no se alcanza a ver si es que uno no lo está constantemente monitoreando posterior a eso tenemos el tiempo de ejecución los nodos y el número de nodos y en el nodo específico donde se está ejecutando si una tarea requiere más de un nodo o requiere otros requerimientos va a aparecer ahí una lista CN131 132 133 todos los que se hayan asignado a su respectiva tarea veamos entonces eh cuál era el siguiente punto veamos en este caso teníamos que lanzar esta tarea y cuánto tiempo va a estar en ejecución esta tarea alguien me puede decir cuánto tiempo va a estar en ejecución esta tarea habían dicho que está máximo 30 días correcto porque la partición es por defecto cualquier tarea que nuestros usuarios lancen van a estar en ejecución por un periodo máximo de 30 días entonces entonces si tienen un cálculo muy grande que requiera varios días de trabajo y si consideran que va a durar 30 días a lo sumo no habría ningún problema si tienen alguna simulación algún algún cálculo que deban hacer dentro de la infraestructura que requiera de más tiempo se sugiere que su aplicación soporte checkpoints y que pueda reiniciarse posteriormente desde el punto donde quedó o sea uno tiene que hacer un guardado no hay una forma de que desde allá desde el servidor aumenten el tiempo tiene que ser un guardado pero por lo general yo no he visto tareas que duren más de 30 días sé que sé que han habido sí es que yo sé que en simulación de materiales por ejemplo que para lo que yo he usado el Flaro hay gente que ha usado dos meses o cosas que duran dos meses tres meses claro ahí tu aplicación debe soportar checkpoints ahí tienes que referirte a la documentación del aplicativo que estés utilizando para ver si es que hay algún sistema sencillo y en caso de que no lo haya directamente obviamente te contactas a soporte arroba en el hpc.cl y se intenta buscar una solución en la medida de lo posible en el caso también de las cuentas de estudiantes si no me equivoco el tiempo de duración máximo es de 30 minutos porque son cuentas de estudiantes ¿ya? entonces existen ciertas limitantes del tiempo y deben quedarse con que lo principal máximo 30 días sin problema alguno ok ¿qué comando podemos utilizar para la obtención de tareas de nuestras tareas? ah es el control correcto el comando es el control es un comando bastante poderoso y ustedes van a poder por ejemplo utilizar en efecto y ahí pueden colocar el número del yorkid de su tarea y ahí si ven todo el output van a ver que hay alta información tenemos el usuario que lanzó el grupo que corresponde al usuario la prioridad la prioridad es un número que se va asignando de forma dinámica en el sentido de que queda como la fila en el banco entonces yo lanzo una tarea si alguien viene después y lanza después de mí va a tener otras prioridades y se va organizando de esa manera la QS que es lo que conversó Pablo indicando que en este caso puede utilizar 88 CPUs al mismo tiempo máximo 30 días y es el estado el estado de la tarea que es running en ejecución y por ejemplo la 1, 2, 3 cuarta línea dice recue restart o el reboot por ejemplo en el caso de que si la tarea falla y vuelve a entrar automáticamente se vuelve a encolar dentro del gestor de tarea y se vuelve a ejecutar el tiempo que lleva en ejecución la fecha de inicio ahí hay mucha mucha información y también lo que por lo general nosotros como soporte nos gusta ver es la parte inferior donde tenemos el comando que se está utilizando que en este caso sería el script que está hacia abajo en la línea 1, 2, 3, 4, 6 7 de abajo hacia arriba el directorio desde donde se lanzó el archivo de error y el archivo de output entonces la gracia de esto es que si por ejemplo yo estoy lanzando una tarea con SRAM que es de modo interactivo yo no debo perder mi conexión SSH contra el servidor yo debo estar constantemente atento a que a que es lo que está ocurriendo con ese patch más mi script yo lanzo la tarea apago mi computador llega el fin de semana y mi tarea sigue en ejecución si quiero revisar el output de salida puedo remitirme a los archivos de error o de output o sea que la tarea sigue funcionando si hay algún error crítico voy a recibir un correo electrónico indicándome su tarea quedó sin memoria o un cálculo falló y la tarea entró en un estado crítico y se tuvo que cerrar ¿tienen dudas preguntas al respecto hasta este momento? si yo tengo una duda de algo que dijiste antes que en esta parte no sé si se alcanza a ver como el file dijiste que si el comando o el proceso se detenía o se cerraba de cierta forma uno podía volver a ejecutarlo inmediatamente como indicarle al programa que si se corta los tire de nuevo al tiro si he visto que hay aplicaciones si mira si tu programa entra en un modo crítico por ejemplo un error de memoria se quedó sin memoria tu tarea falló y eso va a significar que finalizó y finalizó con un error pero por ejemplo si tu tarea está trabajando está trabajando en un nodo y el gestor de recursos de celular en este caso requiere sacar tu tarea y colocarla en otro lugar eso alguna vez lo vi que sucedió con una tarea no la recuerdo en este momento pero era una tarea que generó problemas con un nodo la volvió a encolar entonces como vale el gestor de tarea tiene un problema agarro las tareas que están en ejecución las pongo en otro lado pongo el modo mantenimiento el modo que falló y dejo que las tareas sigan funcionando en otro lado siempre en la búsqueda de que los usuarios obtengan su resultado pero como te comenté si tu tarea llega a un punto crítico un out of memory es una situación que si tu asignaste un gigabyte de RAM y tu tarea necesita cinco independiente que se pudiese volver a encolar va a volver a fallar eso te va a finalizar tu tarea y te va a generar un error y el aviso al correo electrónico por eso es importante colocar los correos en el script pueden filtrar pueden por ejemplo colocar solamente coloco mi correo el tipo de correo y coloco los errores quiero recibir solamente ese que hay error porque tal vez en una semana más me voy de vacaciones en una semana vuelvo y reviso mis tareas como están por ejemplo ok entonces ¿cómo podemos cancelar nuestras tareas? primero debemos saber qué tareas tenemos en ejecución y luego qué comando utilizamos para cancelar nuestras tareas scancel correcto el comando scancel utiliza por defecto el job id de nuestra tarea que queremos cancelar cancelemos una tarea por ejemplo la finalizada en 39 o la que no sí enter ejecutamos sq y la primera tarea fue cancelada la segunda sigue en ejecución el comando scancel soporta el parámetro guión u y el nombre del usuario entonces si yo coloco scancel espacio guión u y coloco f quinteros en este caso enter voy a cancelar todas las tareas de un usuario f quinteros ok para que tengan mentes un poco más picaras pueden pensar ok con esto puedo cancelar las tareas de algún colega y jugarle alguna broma lamentablemente estas tareas solamente afectan a las tareas del propio usuario ya entonces el comando scontrol show job va a mostrar solamente mis tareas yo no puedo ver las tareas de otros el sccancel solo va a cancelar mis tareas ¿en qué momento sería útil por ejemplo el uso del parámetro menos u más el nombre del usuario cuando yo tengo tal vez 30 tareas que quiero cancelar digo cancelo todas mis tareas porque en este momento tal vez todas están fallando o me di cuenta que tal vez la versión de la librería que quería utilizar no era la correcta y lancé 30 simulaciones cancelo todas mis simulaciones con ese comando quiero cancelar una o las tareas de forma específica utilizo ese cancel y el job id ¿cómo podemos saber el estado del clúster? ¿cómo se encuentran los distintos modos? creo que ya lo habíamos visto con el comando ese info ese info ese info y vamos a ver aquí este es un comando que siempre va a estar mostrando información va a ir cambiando si se dan cuenta slims tiene un asterisco en su nombre que son las particiones por defecto y ahí tenemos que están algunas están en estado mix allocated o idle y tenemos una reserva en el nodo en el nodo de box con deftato 1 y drain ese el estado drain es cuando un nodo entra en un debe ser verificado por nuestro soporte entonces se coloca en modo drain todas las tareas que están en ejecución esperan a ser finalizadas pero ya no permite más tareas entonces eso que permite que las tareas de los usuarios sus tareas entren en otros nodos en nodos que estén en idle o en mix y eso va a permitir que una vez que el nodo SN048 específicamente esté libre de tareas alguno de nuestros especialistas va a poder revisar y va a decir saben que tuvimos que realizar una actualización de algún software algún firmware o hacer un cambio de disco duro en fin y posterior a eso cuando ya se soluciona se vuelve a colocar en idle y vuelve a estar listo para el uso de UTAX esto les permite tener por ejemplo si ven tenemos el 007 CN09 1011 1441 43 etcétera disponible para sus tareas y así si hay un nodo que falla la salud del cluster permite que todas sus tareas sigan en funcionamiento perfecto es como aislarlo para para trabajar en él y después volver a meterlo en la cola para que esté el recurso compartido correcto ¿tienen dudas? consultas? sí el profesor al principio mostró un comando que era el SACCT menos X mayúscula el SACCT S-A-C-C-T personalmente a ver lo que te sale directamente si quieren ver más información de SACCT lo ideal es utilizar el comando MAN SACCT y pueden ver los distintos parámetros de hecho pueden ver los distintos parámetros de ese info de S-Control con eso pueden encontrar más información de de sus usuarios de sus tareas de las tareas que están en ejecución o sea hay que considerar que este es el curso introductor vamos a ver que queremos entregar las herramientas básicas para que todos los usuarios puedan moverse de manera lo más autónoma posible y que ojalá la curiosidad les permita seguir investigando y aprendiendo el uso de nuestra infraestructura voy a consultar por las otras salas oye Esteban si hay un estado en una de las particiones que dice red ¿qué significa eso? eso está reservado ah entonces por ejemplo en el caso es posible generar reservas hay ciertos hay ciertas limitantes administrativas a esto pero por ejemplo perfectamente se podría hacer una reserva donde ocurrió cuando se está secuenciando el genoma del COVID donde se dejaron específicamente no recuerdo si eran tres o cuatro nodos dedicados para eso entonces la gente podía ejecutar sus tareas en nodos que estaban dedicados para eso y eso queda reservado y la reserva también se le indica el usuario F. Quinteros el usuario Ignacio Gallardo Sebastana Guedaño son los únicos que pueden utilizar esta reserva entonces nadie más podría utilizarla y tampoco es que esté público el nombre entonces la reserva permite tener un grupo de nodos o de recursos exclusivos para ciertos usuarios en caso de necesidad de ser necesario ok gracias creo que estamos casi listos para finalizar hay otro hay otro hay otro estado que es el estado down que es cuando ya hay alguna situación más grave con un nodo son nodos que quedan no disponibles entonces tenemos el drain idle allocated reservation y tenemos down que es el que no nos gusta porque eso significa algún problema y podemos cerrar todas las salas y volvemos a la principal ahí están volviendo ¿cómo les fue? bien bien ¿salió? esperemos que vuelvan ya ¿algún voluntario que quiera presentar? ponen su pantalla yo pongo la mía ya dale ese fue lo que corrimos ya entonces comenten un poquito el de la segunda línea hacia abajo bueno este es el nombre que va a tener el trabajo cuando yo haga es Q con este nombre va a aparecer esta es la partición que pedí el número de procesos el número de hilos de mi proceso de CPU donde se va a guardar la información de salida de lo que está pasando en mi proceso en mi código y aquí el error bueno ya estoy a donde me va a enviar la actualización de lo que está pasando cuando finalice eso y aquí está el comando que le pedimos que ejecutara que era estresar un hilo super bien vas a mi computador después a tu computador local puede ocupar un rsyn puede ocupar un ssp un sftp hay distintos protocolos de hecho no sé puede te puedes conectar con Visual Studio Code puedes conectarlo con FileZilla puedes conectarlo como tú quieras con otras herramientas más para hacerlo como más amigable el tema de subir y bajar archivos pero pero si existe varios protocolos para poder hacerlo ¿es lo común o la gente deja su trabajo ahí y lo analiza desde ahí? no creo por lo general o sea por lo general lo deja acá lo analiza acá y si se quieren llevar la salida los resultados claro lo bajan lo bajan por el rsyn que es lo más lo más estable la gracia del rsyn es que si en algún momento tu conexión se corta la vuelve a retomar ¿ya? o si pasó la mitad no sé son muchos telas de información pasó la mitad con el rsyn el rsyn es tan inteligente que dice ya sabes que esta mitad ya la pasé no la vuelvo a descargar sino que descargo todo lo que me falta el rsyn con y o y sería el rsyn claro pero 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 sí o sea lo que recomendamos es rsyn el el scp el scp si se me corta la conexión y falla la descarga vuelve todo del principio ¿ya? así que ideal siempre como para transmitir archivos de un lado a otro ya sea desde su computador hacia el clúster rsyn o al revés también lo puedo hacer al reverso desde el clúster hacia el computador también perfecto muchas gracias pero buena pregunta porque no no está no no tenemos ejercicio de cómo subir y bajar archivos así que oye pregunta y y acceso a github tienen en los clúster ¿verdad? sí 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 para para agregar github tienen que cargar el módulo de gith un ml después vamos a ver los temas de los módulos pero un ml gith y después ustedes pueden utilizar un gith clone o pueden hacer un un push pueden hacer todo lo que quieran con github pero sí tenemos github y también está subversion para en el caso que no ocupen github ya perfecto ahí Esteban en el chat copió el link del tutorial que tenemos en la wiki en nuestra wiki hay bastante información de cómo hacer mil cosas eso lancemos este script con ese patch ya ahí nos arrojó un numerito ese numerito ¿qué es? la id el job id ¿cierto? sí ese es mi identificador aparte del nombre porque también le puso el nombre que el nombre es como es más fácil de recordar que un número pero claro mi ejemplo ya ¿qué comando puedo utilizar para saber información del job? el scontrol el scontrol 1 hagamos un scontrol ahí sería show job show espacio job no show espacio es y el job id exacto entonces ahí nos muestra bastante información del 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 job abajo claro por donde está pasando el mouse están los archivos de salida en donde están en donde están alojados el archivo de error si subimos un poquito un poquito más ahí 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 nos indica dice cpu id ahí nos está indicando que está ocupando el nodo cn131 y la cpu número 19 ya acá parte del 0 al 19 o sea en slim parte de 0 ya o sea se contabiliza la cpu del 0 con el htop el comando htop que vemos más adelante parten del 1 pero acá parte del 0 al 19 no hay un 20 el 0 al 19 en el caso en general sería del 0 al 43 ya ahí me indica el número cpu que estoy utilizando es súper importante bueno más arriba hay bastante información como el el usuario la qos más un poco más arriba es como la segunda línea de arriba hacia abajo ahí dice qos tiene 88 core esos 88 core eh lo bueno 30 se refiere al 30 días ya y estándar que una el tipo de cuenta que todos tenemos que el tipo de cuenta estándar ya ahí puede encontrar un montón de cosas que otro comando más puedo saber puedo ejecutar para saber el estado del job ya vimos el s-control s-q s-control s-q exacto entonces ahí me muestra que mi tarea se está ejecutando sale el s-t que es el state sale en r de lo running ¿cierto? hay otro comando más que puedo ver la información del de los jobs el s-t exacto hay menos x para que limpie un poquito no muestre tanta menos x mayucula ahí ahí muestra todas las tareas que se han ejecutado en este último momento el comando hostname los ejemplos ahí vemos que la la una de las últimas tareas están canceladas hay una que están running aquí yo puedo más o menos tener como mi historial de este último momento no más momentos si yo quisiera ver no sé lo que lancé hace dos meses atrás tengo que agregar otros argumentos más para que para que me haga como un filtrado por fecha eso ¿qué comando puedo utilizar para tener o para saber información del clúster? s-info vale el s-info entonces aquí vemos que en slim tenemos slim tenemos mix allow idle los mix significa que no está 100% utilizado sino que hay CPU que están utilizadas y hay CPU libres o sea mis jobs podrían entrar no sé si voy a ocupar dos core o una core y CPU lo mismo ya dos core o o o cuatro y si el nodo CN006 tiene disponible cuatro va a entrar ahí si yo estoy pidiendo 20 CPU no va a entrar nunca en un nodo que esté en mix porque estoy pidiendo 20 ya va a entrar siempre en un nodo que esté disponible para que estén todas como las CPU juntitas ya igual siempre el software funciona mucho mejor en un único nodo ya ahora si el software requiere mucha CPU si tiene que utilizar múltiples si es MPI tiene que utilizar múltiples nodos para que pueda trabajar de forma mucho más eficiente en múltiples nodos ya y eso bueno hay nodos que están en drain en needle a lot significa que están todos completos que es imposible que entren ahí que para que se ejecuten tienen que terminar la tarea que se está ejecutando para que pueda entrar otra de lo contrario no imposible y que comando sirve para cancelar una tarea ese cancel ese cancel y el job ID y ahora hacemos un SQ exacto no está y con el SAC podemos ver que la última tarea que estaba que termina en el último dígito que es el 956 está cancelada exacto tengo tengo una consulta con respecto a los outputs que pudieran generarse con varias varias ejecuciones supongamos que bueno tengo distintos cores o sea tengo un no ya y y hago uso de varios cores para para generar una colección de outputs físicamente ¿dónde quedan esos outputs? en donde estás parado bueno tú le puedes indicar la ruta si no le indicas la ruta es donde estás lanzando tu Sbatch mira ejecuta un un LL o LS como quiera ahí tiene que ahí están los archivos dice archivo my error punto er en este caso no aparece el job IP porque en el Sbatch no le pusieron el porcentaje J ¿ya? no no tiene errores y la salida del del comando 3 es es esa no es más o sea el lugar físico donde quedan todos los outputs es donde yo estoy conectado si de donde estás lanzando tu Sbatch tú le puedes indicar el yo tomo la precaución para que no se sobrescriban distintos procesos claro para que no se sobrescriban distintos procesos mira salí de ahí entremos al Sbatch editémoslo bien test para que no se sobrescriban antes del .er agregue un porcentaje J donde dice test ahí mismo ahí porcentaje J y lo mismo abajo ya guardemos ejecutemos ejecuta de nuevo lanza de nuevo ya un LS mira encontramos dos hay uno que termina ya ahora si no cancelamos estos ¿cuántos días van a estar corriendo? 30 días 30 días así que cancelémoslo después lleva ahí expresando una CPU por 30 días bueno esa es otra forma lo que hizo acá un S cancel menos U es cancelar todos los trabajos del usuario F Quintero si yo lancé 100 yo yo le pongo un S Q menos U F Quintero le mato los 100 trabajos que él tiene corriendo ojo que él no puede cancelar trabajos de otro usuario solamente los propios yo no yo no puedo cancelar un job de otro usuario si por algún motivo o razón llegué a un job de otro de otro usuario y se lo quiero cancelar imposible no te va a dejar Slarm sube el usuario les cancelar una tarea a ustedes es que ustedes le pasen la contraseña y la credencial a ese otro usuario para que lo haga imposible que lo haga que se mate el trabajo entre distintos usuarios del cluster ya que hora es son las 11 o'clock vamos a un break de cuantos minutos tean cuantos perdón quince minutos quince minutos se escucha sobre todo vamos a un break de quince minutos entonces siendo las 11 o'clock vamos a la 11 quince volvemos ok para que se hagan un café ok nos vemos y pasamos a nuestro querido Htop porque tan querido Htop nos permite monitorear el estado de los nodos ya por ejemplo cuando nosotros lanzamos un job se lanza en un nodo de cómputo puede ser el CN130 por ejemplo yo me podría conectar por SSH a ese nodo ya y ejecutar el comando Htop el comando Htop me mostraría el porcentaje de uso de la CPU por ejemplo acá podemos ver que hay dos CPU que se están utilizando al 100% bueno también muestra el consumo de memoria RAM todos los procesos que se están ejecutando es bastante útil nosotros lo recomendamos bastante para ir monitoreando como se comporta el job también tenemos un generador de script para slam disculpa Pablo yo hice lo del SSH para el nodo y como vuelvo atrás exit ah exit listo otra alternativa es que tú mates el job que hiciste al matar el job automáticamente te cierra la sesión y vuelve atrás porque tenemos una restricción que solamente y únicamente te puedes conectar a un nodo de cómputo si es que tienes una tarea ejecutándose en ese nodo ah ya perfecto por ejemplo si tú matas la tarea e intentas conectarte al nodo no vas a poder solamente si tienes una tarea ejecutándose en un nodo específico puedes entrar en ese nodo de lo contrario es imposible bueno nosotros tenemos un generador de script ya el link está acá que es wiki.nlhpc.cl y generador de script ya este generador de script me permite seleccionar la partición en donde yo quiero lanzar el tipo de programación que yo quiero secuencial secuencial se refiere a que ocupo un único proceso con un único corto ya hay muchos trabajos por ejemplo Mabla o Python que son secuenciales los cuales bueno Python también lo puedo hacer que sea multitribas pero por default es secuencial ya entonces en ese caso sería la forma secuencial también puede ser OpenMP OpenMP significa que tu software corre en un único nodo y es un único proceso con múltiples hilos o multitriado ya MPI es que tú puedes ejecutarlo en múltiples en múltiples nodos o sea múltiples procesos en múltiples nodos y MPI OpenMP que esto es híbrido nosotros lo llamamos híbrido porque puedes utilizar múltiples procesos con múltiples hilos ya acá en MPI son múltiples procesos pero con un único con un único hilo ya esto es un único proceso con múltiples hilos es un poquito complejo pero uno cuando ya se mete en el mundo es más fácil bueno también me permite ingresar el mail en donde yo quiero que me lleguen el nombre de la tarea acá por defecto está seleccionada OpenMP así que el N en OpenMP siempre es 1 y me permite indicar la cantidad de hilo o cor que quiero reservar acá es 1 en este caso sería como secuencial pero podría ser un 2 con 2 hilo y la cantidad por defecto de memoria RAM es 2300 ¿por qué 2300? porque la memoria máxima de la partición Slim es de 46 gigas 46 partido en 20 te da los 2300 o sea 46000 46000 partido en 20 te da los 2300 que eso es lo que se recomienda si no la ponen por defecto es 1 giga ¿ya? bueno también permite indicarse un job array el tiempo de ejecución que hará en la tarea y entre otros parámetros más que por ahora no lo vamos a utilizar que es como para el curso avanzado eso y pasamos a nuestro ejercicio número 3 pero esta vez vamos a utilizar esta herramienta que es el generador de script que nos va a simplificar la vía en el tema de generar esto de ese patch que de repente se vuelve un poquito complejo entenderlo pero esta herramienta ya es un poquito más fácil entonces dice crear un script para lanzarlo con ese patch con las siguientes consideraciones la partición a lanzar es Slim reservar un nodo completo o sea un nodo completo ¿cuánto hace usted un nodo? 20 y ejecutar el comando es 3 menos C 40 por un tiempo de 10 minutos verificar en qué nodo se está ejecutando la tarea accede mediante SSH al nodo y ejecuta el comando H2 hay que ver cuántos procesos se están ejecutando cuál es el porcentaje de uso de cada proceso o de cada hilo cómo sería la manera correcta de lanzar la tarea con el fin de que cada proceso se ejecute al 100% compara y explica el uso de CPU entre los puntos 3 y 4 así que ahora nos vamos a los grupos en el fin del momento sobre el futuro de cada hilo de cada hilo es un edificio cada hilo que se ve y el otro ¿Quién quiere compartir la pantalla en esta ocasión para poder realizar este tercer ejercicio, tercero ¿no es cierto? Sí, el tercero ¿Quién va a presentar? Ok, Sebastián ¿Puedes presentar tú? Hola me voy a tener que excusar por ahora porque en el computador que estoy no tengo ningún terminal Ubuntu en el computador de la UCI ¿Estás trabajando con un computador Ubuntu? No, en la universidad sí pero ahora es Windows nomás estoy en la casa ya, pero puedes descargar Windows PuTTY déjame buscarte la terminal y podríamos ver si puedes descargar la siguiente aplicación un segundo eh bien ver si puedes descargar es un ejecutable de PuTTY un cliente SSH para Windows las versiones las versiones noas de Windows también permiten utilizar la la línea de comando y ya está integrado SSH pero con esa aplicación podrías hacerlo así que te esperamos para que compartas tu pantalla ok queremos que todos los usuarios puedan participar y al mismo tiempo ejercitarse en todas estas tareas y que entiendan lo que están haciendo entonces vamos subiendo un poquito de de complejidad ahí está ahí abre el PuTTY ya ¿tienes algún nombre de usuario y contraseña para acceder? eh no, creo que no voy a entregar el Sebastián ahí está el nombre de usuario y contraseña que tenés que colocar para enviar el chat ya y en el hostname tenés que colocar leftraru.nlhpc.cl nlhpc hpc.cl ya ejecuta open directamente acepta que vas a aceptar una una llave y ahí colocas el nombre de usuario que es student07 el que te envía ok ya y la contraseña es la que te envía ahí tienes que copiar la eh directamente ah la copié dos veces para ah no, no me deja eh tenés que que hacerlo tanto en con mayúsculas y minúsculas la copiaste ve si la puedes girar holanda por favor ya ahí sí excelente entonces ahora el ejercicio que tenemos que hacer que es el número tres debes crear un script para lanzarlo con ese batch teniendo en consideración que vas a utilizar la partición slim reservar un nodo completo ejecutar el comando es tres menos c cuarenta menos t quince m ok ok sí ya entonces vas a ir al generador de script para hacerlo lo más rápido posible porque eso se muestra en el generador de script el generador de script ¿cuál sería ese? mire ingresa a wiki.nlhpc.cl en una página web ya .nlhpc.cl en la barra izquierda al principio dice generador de script ah ya por favor los demás pueden ir comentando entonces debes ejecutar en la partición slim ajá tienes que seleccionar la partición partición donde está solito dice selecciona una partición ahí está dice más arriba ah esto ya sí perdón tienes que colocar un correo electrónico y el nombre de la tarea en este caso vamos a hacer es una prueba así que aquí pongo mi correo o da igual puedes colocar ejemplo arroba ejemplo punto com si es que no ah ok publica ya el nombre ejemplo ok ya entonces en este caso vamos a utilizar ahí ya tienes gran parte de lo que necesitan puedes copiar desde el punto err o puedes copiarlo todo y lo vamos a llevar a ahora puedes copiar script pero esto sí copiar script ahí puedes hacer control c si quieres y en la terminal veamos si lo podemos pegar con vi o nano ejecuta nano es un editor de texto bien sencillo no sé si lo has utilizado o si has utilizado vi no la verdad ninguno como nano nano escribe nano sí entra veamos si puedes pegar directamente no no o con el botón estás usando mouse no sí el botón del medio el tercer botón ahí pegarlo sí excel entonces tienes que modificar el script para utilizar 20 procesos agrupados en un solo nodo entonces sería n 20 y luego debes colocar también con el parámetro gato o numeral sbatch guión guión ntask per node igual 20 n 20 ah sí como que se movió ah no tengo apretar escape apretar enter directamente entro ya apretarla ahí estamos con nano no estamos con vi ahí claro es que ocupé los números como del del teclado numérico y se movió entonces estoy ocupando ahora este ya n era 2 n 20 ah n 20 sí el reemplaza el menos c y coloca guión guión ntasks per node igual 20 ntasks es todo junto ah ok ntasks guión per guión node igual 20 y borraje o no ah el sí que no usen ahí sí sí y el memper cpu no es necesario lo puedes eliminar para este ejemplo ah ok ya borra esa línea sí no no es problema ya entonces al final después de comando solamente ojo cuando estamos hablando de ese batch los parámetros que entregamos van con el símbolo numeral más la palabra ese batch si coloco doble numeral o doble gato como lo decimos acá en Chile más ese batch lo va a considerar un comentario las líneas entonces la segunda línea o donde dice toolchain módulos y comando son comentarios que no que se los va a saltar ¿no? así que no son obligatorios entonces lo que vamos a ejecutar es el comando estrés menos c 40 y con menos t 15 m 15 m todo junto ya este comando ¿qué es lo que va a hacer? dice quiero estresar 40 cores ¿no es cierto? por un periodo máximo de 15 minutos ¿ya? entonces ahora tú tienes que presionar control x y le dices sí y para grabar ya y este le puedes colocar ejemplo estrés punto sh enter enter entonces si ejecutas el comando ls vas a ver que ahí está tu el primero ejemplo guión estrés punto sh ah claro sí entonces ahora lo tenemos que ejecutar como ejecutábamos una script si puedes agrandar tu terminal porque vamos a utilizar ahora solamente tu terminal sí ok como ejecutábamos en ese batch ya sí seguido por sí seguido por el nombre de nuestro archivo yo una T antes de la C ese batch ya así lo corro bueno ahí está entonces ¿cómo sabemos en qué nodo se está ejecutando según lo que hemos visto ya en clases? el más sencillo es el comando sq sq sí ok bueno vemos que tenemos el ejemplo 1 y tenemos ¿cuál era el el ¿qué nombre lo pusiste tu tarea? disculpen ejemplo 1 ya entonces el ejemplo 1 es la tarea que queremos ver y esa se está ejecutando ¿en qué nodo? cn14 014 como como se dijo en la sala principal ningún usuario puede acceder a los nodos de cómputo a menos que tengan una tarea en ejecución para acceder a este nodo deberías ejecutar ssh espacio cn014 te va a pedir la contraseña ssh que es el protocolo de comunicación secure chat y cn014 escribe yes por favor ah y ahora la 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 se va a pedir en el chat ok entonces ya nos encontramos en el cn014 entonces ahora lo que tenemos que hacer es verificar cómo se está ejecutando la tarea y para eso vamos a ejecutar el comando htok y entra muy bien aquí la mejor forma es si presionas la tecla u vamos a poder filtrar por los usuarios la tecla u y seleccionas student 07 baja y con la flecha hacia abajo seleccionas el usuario student 07 que se encuentra en el lado izquierdo de la pantalla ah ok y presionas enter y si vemos solamente nuestro nuestro trabajo ok aquí nos debemos fijar en la columna que dice cpu nosotros en nuestra tarea indicamos vamos a hacer una reserva de menos n20 y agrupado por 20 tareas ¿no es cierto? en un nodo que tiene 20 cores pero el comando stress indica que va a estresar 40 hilos y aquí viene lo interesante si vemos la columna cpu vemos que existen 40 procesos donde van desde un 32% hasta un 86% y van bajando y van variando constantemente aquí hay un concepto que se llama cambio de contexto como le con estres queremos 40 hilos pero solo tenemos 20 vemos que en promedio tenemos un uso de un 50% en la cpu significa que va cambiando de un proceso a otro un core está ejecutando dos procesos entonces dice ok me divido la tarea y voy cambiando y eso hace que mi tarea funcione no de manera óptima lo ideal es que esto llegue todo de forma pareja lo más cercano a un 100% ¿se entiende? ¿cómo podemos cómo podríamos hacer que esto funcione mucho mejor que funcione más cercano a un 100% bajándolo a 20% si está en slim el comando estrés o el menos el menos n de los números debería cambiarse más de el comando estrés en este caso dado que decir que tenemos podríamos bajar a 20% y ocuparía la totalidad ahora si quisiéramos en total podríamos pedir dos nodos para que ejecute 20 y 20 al 100% correcto entonces podemos salir de acá ahora con control c vámonos de nuevo con control d vamos a volver al extraño y vamos a editar el documento que tú abriste entonces ejecuta ls para ver el nombre del archivo y ejecutas nano espacio ejercicio ejemplo es 3 ejemplo es 3 ejemplo es 3.7 entonces vamos a cambiar el menos c40 a c20 que como dijo José podríamos pedir 40 procesos y el tomado en 20 no pero para el efecto de este ejercicio esto no va a ser grabamos control x sí grabar enter y ejecuta nuevamente el sbatch ejemplos 3.sh y tenemos que nuestra nueva tarea es la que termina en 985 veamos en que no se está ejecutando se encuentra en estado pendiente que terrible justo en este momento cancelemos algunas de las tareas por ejemplo la 76 y la 77 por favor debemos copiar el número de la tarea correcto si vamos a eliminar algunos recursos y la 76 vemos si es que nuestra tarea entró en ejecución vamos a entrar de nuevo al cn014 ssh cn014 la consulta sí todos esos trabajos que están corriendo son de nosotros los que estamos acá son de nuestro propio usuario recuerden que no podemos ver ni modificar las tareas de otras personas colocamos la contraseña como que no puedo copiarla control shift c eso intenté antes pero no me deja ya lo escribí nada esteban una consulta si es que yo por ejemplo si quisiera hacer un estudio del código que quiero correr para ver lo que te preguntaba antes como para ver la eficiencia de cuántos cores y todo eso de analizar cuál es la configuración más óptima hay una forma de como imprimir htop en un archivo por si es que es muy rápido como la prueba que le hice para ver cómo se distribuyó mira buena buena pregunta podrías tratar de ejecutar htop y reelegir la salida pero ojo que cuando tú tienes una tarea posteriormente con el comando c control y el sact tú puedes solicitar datos de las tareas previas de cuánto se demoraron y te salen los tiempos de uso y me parece cuánto CPU usó como el promedio para ver si fue eficientes el mira yo te recomendaría esperar la parte de escalamiento porque con htop tendrías que estar monitoreándolo constantemente un proceso podría utilizar muchas CPUs en algún momento y si en el momento en que más utilizó y esto lo he visto que de repente tu tarea puede explotar en algún momento pero el tiempo es tan corto que no se logra monitorear en ese momento pero sí es posible conocer esos datos son tópicos un poco más avanzados y tenemos algunas otras tareas en la sección de monitoreo también enviamos un resumen de las tareas a los correos electrónicos de cómo se comportó donde incluyen gráficos ejecutemos htop para ver cómo se está comportando nuestra tarea y acuérdate con la tecla U seleccionamos el estudiante 07 y ahí si se dan cuenta hay varios otros servicios que están corriendo ok ahora pedimos solamente 20 y cómo está nuestra columna de CPU casi toda al 100 casi mucho más cercano al 100% esto hace que esté trabajando de forma óptima entonces si yo le solicito más recursos si yo perdón si yo le asigno una cantidad de recursos a una tarea que va a necesitar más es probable de que yo tenga estos cambios de contexto va a ser perder milésimas de segundos no es que lo vayamos a notar pero lo idóneo es que nosotros podamos agrupar nuestras tareas de esta forma donde podamos trabajar de manera eficiente con los recursos que tenemos ese es el objetivo de saber qué es lo que estamos utilizando se entiende hay veces que incluso hasta yo tratando explicarlo me enredo solo así que prefiero preguntarle si lo van entendiendo o si van quedando por acá por acá a mí me queda claro si creo que se entiende si muy bien qué más nos queda responder en ejercicio 3 crear el script particiones slim reservar un nodo completo ya por cuánto tiempo se debería ejecutar esta tarea por 15 minutos aproximadamente que fue el parámetro menos 3 verificar en que no se está ejecutando la tarea ya lo hicimos el consumo de la CPU cuánto recursos de CPU que ha estado realizando la tarea y cómo sería la manera correcta de lanzarlo como comentó José o solicitamos más nodos para poder lanzar más procesos que en este caso sería menos N40 podríamos haberlo ejecutado o bajando la cantidad de recursos que solicita el comando stress y de esa manera podemos acercarnos al uso de un 100% voy a consultar si aquí estamos por los otros grupos aquí ya estamos en la mitad del curso yo tengo una consulta de algo que hemos hablado harto pero que aún no me queda claro la diferencia entre por ejemplo el guión N son la cantidad de procesos que yo quiero correr correcto y el N tasks per no como como que significa exactamente en comparación con el N porque ahora como con este ejemplo me confundí un poco ya ok no no excelente mira muy buena pregunta el menos N es el número de procesos yo necesito ejecutar 20 procesos si yo no indico como los quiero agrupar es muy probable que si el clúster esté con recursos disponibles pero esté con una alta carga tu tarea que requiere 20 procesos se dividan en distintos nodos va a significar que estas 20 tareas una va a estar en el CN 115 una va a estar en el 130 una va a estar en el nodo CN 39 en fin van a estar en distintos nodos con el parámetro n task per no tú debes que debe ser múltiplo del número de proceso tú dices yo quiero agrupar mis tareas en grupos de en este caso fueron 20 si yo ejecuto esta misma tarea podemos salir de acá por favor y cambiar el line task per node y colocar por ejemplo 10 ¿cómo salió? control c ok y de la control d y ahora ejecuta el editor de texto y ahí ejemplo si colocamos en el task per node igual 10 tienes que bajar con la flechita eso ¿en cuántos nodos estaríamos ejecutando nuestros 20 procesos? dos ejecutemos grábalo y ejecutemos y veamos cómo nos va con era control x control x grabar y y y y el y el guión c en mi fondo entonces cuántos cpus yo yo lo agrupo por ejemplo van a ser dos nodos y el guión c me dice cuántos cpus de ese nodo yo le voy a atribuir a la tarea claro cuántos cpus necesitan mis procesos ya entonces en este caso sería un cpu por defecto vendría por defecto correcto ya y ah me lo tiró pendiente si cancela la la 85 para ver qué es lo que nos sucede alguien tiró la 96 también no hay ningún problema cancela la 85 que es la que estábamos viendo ese que veamos cómo nos fue con esto ahí ya ahí está si se dan cuenta si tú ingresas por ejemplo al CN 122 o al 126 podríamos ver con el SSH podrías ver ingresa a cualquier esos dos enter sí y vas a ver que copiar la contocena ok y ejecutemos un acheto apenas puedes porque parece que sigue teniendo un minuto más y acuérdate con la letra U excelente y ahí tenemos los C20 ojo cambiamos la cantidad de tarea las dividimos y en todo caso el mismo es 3 está con C20 teníamos puesto el menos C10 y estaríamos con un 100% menos eso de la contextualidad claro entonces pasan todas estas cosas entonces no solamente de los parámetros de los recursos mediante los parámetros son los que reservamos sino también que es lo que estamos utilizando ya vamos a volver a la sala municipal ya ¿cómo les fue? excelente ya ahora le toca el grupo número 3 ya ya salieron o no o aún no ahí ¿quién está presentando en el grupo número 3? número 3 ¿quién está en el grupo número 3? estaba yo pero no acuerdo el que estaba presentando el nombre del muchacho ¿quién era? ¿quién era? ¿quién sopla? está Roberto ¿no? ¿Roberto era? ¿Roberto nos puedes presentar? no yo no hice el ejercicio y la verdad que estoy en Windows estoy haciendo trabajo al lado en Linux entonces no puedo compartir pero el otro ejercicio podría hacerlo en el grupo vale ¿y quién estaba presentando? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan yo? bueno ¿Eduardo? sí creo que el grupo 3 era yo la presenta pantalla pantalla ya bueno para este ejercicio se nos pedía utilizando el generador de script crear un script para lanzarlo con Sbatch con las siguientes consideraciones que son que este sea la partición de slims que se tenga que reservar un nodo completo entonces para eso tenemos que cambiar el tipo de programación no va a ser secuencial porque ahí solamente podemos usar un CPU por proceso y en este caso el máximo como nos dice aquí hay que colocar estos datos obligatorios el nombre de la tarea y no nos piden una asignación de memoria como tal así que va a quedar por defecto y además nos piden ejecutar el comando estrés menos C 40 menos T 10 minutos que iría aquí el comando entonces tendríamos listo nuestro script llegar y copiar y pasar a a crear en en el en la terminal entonces aquí lo pegamos y ya con esto ya lo tendríamos listo para ejecutar en este caso con sbash y el nombre del archivo batch y nos dice que nuestro nuestro job quedó en esta idea entonces para para revisarlo usamos el comando skew donde efectivamente se nos está no no si 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 este es 0042 0042 y lo tenemos en este nodo nos conectamos a él por ssh aceptamos la contraseña que la tengo aquí entonces una vez dentro hacemos un h todo y como vemos tenemos el como tal aquí el 100% de uso en este caso podría estar bien pero el problema es que como nuestro comando tiene un stress un stress menos c40 aquí los procesos no están usando el 100% entonces ahí queda un un problema que es que tenemos muchos más procesos de ocupando y al final se termina repartiendo en promedio un 50% la CPU de cada de cada de estos hilos y eso nos es un problema de rendimiento porque estamos jugando más de lo que tenemos esto lo que tendríamos que hacer es primero para recordar aquí el mío era este lo voy a detener para no ocupar tantos recursos y vamos a proceder a a editar nuestro archivo porque el problema es que aquí estamos ocupando 40 cuando tenemos 20 de límite que aquí se puede ver la diferencia entonces ya con este arreglo si ahora ejecuto el el comando y veo en que este es el 0 46 o sea estamos en el nodo CN 011 entonces nos conectamos a él la contraseña otra vez entonces si ahora hacemos un htop vemos que está otra vez el 100% y que las 20 están usando el 100% de la CPU entonces aquí estamos haciendo un óptimo de los recursos que tenemos y y ese sería el ejercicio tengo tengo una comentario pregunta no no estamos haciendo trampa nosotros supongamos que ese ese comando lo necesito efectivamente realizar 40 veces 40 veces no menos entonces lo que tendría que hacer es colocar ese comando y después con el menos 20 y después secuencialmente menos 20 y ahí se realizan los comandos utilizando 100% a ver si tú necesitas ocupar ejecutar el comando 40 veces es otra cosa porque si tú necesitas ejecutar una una tarea 40 veces es cuántas CPU o cuántos recursos necesita tu tarea ese comando ese comando con menos c40 con menos c40 sí está diciendo que quiero estresar 40 CPU pero yo reservé solamente 20 y estoy pidiendo reservar 40 o sea estresar 40 entonces lo que está pasando como yo tengo 20 CPU reservada una CPU está atendiendo dos procesos y por qué se dice que está al 50% promediado porque está conmutando porque son 20 y tiene 40 tiene que conmutar ahora entiendo eso es para estresar pero su punto es que yo no le llamo estres sino que yo quiero promedio random ya y quiero 40 promedio random y cuento con 20 procesadores entonces una tiraría 20 y después 20 ya para eso una cuánto CPU necesita ese comando o ese software para calcular el promedio random esa es una lo otro es si yo quiero lanzar por ejemplo promedio random que se ejecute no sé 100 veces está el argumento para ese batch que es el array joparray con joparray yo podría decir ejecútame del 1 al 100 100 veces este comando pero otra cosa es cuánto recurso utiliza ese comando para procesar la tarea de hecho hay un check job que se llama job array que si tú la activas se habilitan más que es la dimensión de la dimensión del array ahí puede ser 100 nosotros nuestro grupo vimos que también podíamos ver la alternativa de si es que necesitábamos realmente 40 CPUs para una aplicación específica o correr algún comando específico podríamos haber pedido quizá otra partición o haber pedido dos nodos depende mucho porque si tú pides dos nodos para ejecutar una aplicación que es imposible que se ejecuten dos nodos por ejemplo se ejecuta en un único nodo o python python no se puede ejecutar en dos nodos tú puedes reservar 40 CPUs de la partición slim te las vas a reservar pero python solamente va a correr en un único nodo y el otro nodo lo va a dejar limpio va a estar reservado para ti pero nunca va a correr un proceso en el segundo nodo porque no hace comunicación a través de la red para ejecutar el proceso depende de muchos nodos que utilice entonces claro acá por ejemplo el estrés el estrés se va a ejecutar en un nodo y el otro nodo va a estar reservado pero va a estar limpio entonces lo ideal es siempre depende del software que utiliza depende mucho del que utilicen en donde se ejecuta pero si yo quiero lanzar varias tareas que son iguales tal vez con las variables van cambiando depende del input anterior están los yo barrio pero sí lo importante es que cada proceso es cuántas CPU está reservando los procesos no son como cuántas veces yo estoy lanzando no son los procesos un proceso es la instrucción para que ejecute mi software y qué argumento les paso para que tome archivo variable lo que sea hay una pregunta en el chat igual Pablo que quizás es interesante que se responda como para todos dice menos j menos p menos n uno menos c uno eso es secuencial eso estoy sí bueno arriba antes pregunta por qué tiene que coincidir el número de menos n del batch script con el menos c del comando o por qué tiene que coincidir vale pero claro yo creo que se refería por qué tiene que coincidir en general lo que uno reserva versus lo que el programa utiliza como la y creo que esa es la pregunta realmente o sea por qué tiene que coincidir lo que yo reservo con lo que estoy utilizando una si yo lo explicaba en el curso en el en el yo puedo reservar 100 cpu perfectamente puedo reservar es la me va a dejar si tengo mi qs me lo permite la puedo reservar pero eso significa que nadie más la puede utilizar ya si yo estoy de esas 100 cpu que reservé realmente estoy ocupando 10 cpu eso es lo que ocupa mi software estoy impidiendo que otros investigadores ocupen las 90 cpu que están disponibles que no las estoy utilizando yo entonces estoy denegando servicios a otros investigadores eso igual nosotros lo monitoreamos y si está sucediendo eso que un usuario está reservando mucho más de lo que está utilizando mandamos un correo indicando bueno es un proceso automático en realidad que manda un correo indicando que no sé reservó reservó 100 cpu y está utilizando un 10% ya y y si no lo corrige nosotros le cancelamos la tarea y se le manda un correo avisando que se le canceló la tarea por subutilización de recursos también detectamos si es que hay sobre utilización de recursos que sería el caso que vimos ahora que reservamos menos de lo que estamos consumiendo ya pero eso el bueno si es que la pregunta es eso porque el n el n tiene que ser igual al al menos c no necesariamente solamente en programación secuencial que por ejemplo python por defecto es secuencial un proceso un core eso es pero puede ser que un proceso ocupe dos dos core o hilos que es lo mismo puede ser que que un un proceso en openvp ejecute en la partición de stream 20 hilos que cada hilo se ejecute en una cpu ya eso bueno también está la combinación pues puede ser el menos n 20 y el menos el n task per node lo ideal es que sea siempre igual a 20 pero si el menos n es es 40 el n task per node en la partición de slim imposible que sea 40 porque en la partición de slim tenemos solamente 20 ahí tendría que ser 20 y entendería la tarea en dos nodos distintos muchas gracias muchas gracias aló aló si resulta es que yo hace como un par de semanas tuve que realizar una simulación en monte carlos entonces era bueno básicamente era como ir del 1 al 10 y para cada iteración hacerlo mil veces entonces dije allá puedo correr del 1 al 5 y después del 6 al 10 el nodo separado pero era un código de python entonces no podía y lo que yo hice fue como crear dos programas de python uno que hay en el 1 al 5 otro que hay en el 6 al 10 y traté de que eso el patch lo corriera en nodos separados cada python en unos distintos ya para esto o sea está bien lo que hiciste pero también está el el job array la opción la opción de job array en el job array tú le puedes decir que cuánto de cuánto cuál es la dimensión de tu array por ejemplo 10 o 100 pongamos así 100 y también te permite indicar de cuántos jobs simultáneamente entran tú le puedes le puedes decir 10 eso significa que entran de 10 en 10 entran 10 terminan entran 10 más porque también se puede dar el caso de que los jobs siguientes los 10 siguientes que vienen requieran el output de los días anteriores entonces ahí uno puede ir jugando pero si lo que hiciste te salió bien lo importante es que las recetas que tú estés utilizando estén correctas ya claro mi pregunta es si es que cuando yo hice eso realmente el código batch permite ejecutar al mismo tiempo dos programas en dos nodos distintos o si cuando yo lo ejecuté al final lo que terminó haciendo fue correr un programa y cuando terminó ese corrió el otro eso depende de cómo uno lo escriba o si es por defecto depende de cómo lo escriba depende o sea python te va a dejar solamente en uno en un único nodo ahora si son dos software dos sí dos software distintos le voy a dar dos bugs distintos o sea en ese caso igual la alternativa que comentaba Pablo del job a raíz es lo indicado para tu caso Felipe porque ahí tú puedes ejecutar tantas tareas de manera simultánea como tengas recursos en el clúster entonces ahí va más allá del software sino que tú en el clúster le dices quiero que se ejecuten por ejemplo todas estas y si tú tienes acceso a 100 cores se van a ejecutar 100 de manera simultánea entonces mejor ahí mandé un link en el chat para que vean también un ejemplo de job a raíz pero creo que es lo más indicado en tu caso sí, sí es que el problema era que no es como que son todas iguales entonces son del 1 al 10 mil iteraciones cada uno pero del 1 al 10 va cambiando la profundidad como de la dimensión de la matriz pero lo que tú dices es que cambia el input ¿o no? claro, claro porque del 1 al 10 es como la dimensión del tensor entonces va cambiando lo que pasa cuando yo digo que son todas iguales yo me refiero a que ocupan los mismos recursos entonces por ejemplo la gracia del job array es que tú mandas 100 tareas que ocupan los mismos recursos pero las 100 van cambiando el input que es lo que tú dices en el link aparece un ejemplo que te va a servir donde tú vas iterando entre los distintos inputs se le va entregando al 1 le entrega el primer input y hace en la wiki hay un montón de software que ya hemos documentado formas de trabajar y cosas que hemos ido agregando en el tiempo así que la wiki nosotra wiki.nhpc.cl pueden buscar por el software que están utilizando y les va a aparecer información gracias muchas gracias ya ejercicio Matuda lo de los de los software es lo último que dijo se escucha cortado no entendí no era el tema de los de los software cuando hablo si puede escribir la pregunta porque se escucha cortado no sé si soy yo no no el corte es general yo tampoco escuché ah ya ok ¿cómo sabemos que software hay? lo vamos a ver un poquito más adelante pero doy ahí el ml comando ml ese permite ver que software hay instalado pero si vamos a hacer ejercicio así que vamos para allá ya ahí no sé quién está compartiendo para que nos deje de compartir o hay más consultas sobre lo mismo ya voy a ver que está teniendo al memoria reservada o reservar memoria bueno cuando usted no indica la memoria RAM que quieren utilizar por defecto se reserva un gigabyte por por cada CPU ya por cada CPU reservada en el caso anterior por ejemplo reservamos hacíamos menos c20 que eran 20 20 hilos por cada hilo que se ejecuta en un procesador se reservaban 20 gigas 20 gigas de RAM por ejemplo nosotros podemos reservar no le podemos indicar al job cuánta RAM quiero reservar por defecto más si no un giga pero si mi software ocupa más de un giga por cada CPU el software se va a ir de espalda por un off memory ya hay un comando que nos sirve para monitorear cuánta RAM está utilizando un job ID que es el system de CGTOP menos M y ahí crepeamos por el job ID nos indica acá por ejemplo el job ID termina en 526 y dice que estaba que estaba utilizando 14.3 gigas de RAM ya eso más o menos nos dice cuánto cuánta RAM está utilizando mi software y pasamos al ejercicio número 4 dice crea un script para lanzarlo con ese batch con las siguientes consideraciones la partición a lanzar es el no asignar memoria RAM hay que borrar el parámetro de RAM reservar un único core una sola CPU debe enviar un correo electrónico cuando la tarea cambie de estado a todo esto hay varias personas que han lanzado su ese batch y han puesto sus sus correos si revisan sus correos posiblemente tengan correos con los estados de los jobs cuando se ejecutaron cuando terminaron y algunos gráficos de un link de gráficos bueno acá dice ejecutar el comando 3-M1 menos menos el virtual byte de 2048 mega por un tiempo de 15 minutos revisar los logs de salida tenemos que revisar el punto out y el punto error para ver lo que nos arroja indicar que ocurre con la ejecución cual es la razón y modificar el script si es que existe algún error eso pasemos a las salas ¿cómo estamos? ¿quién quiere presentar en esta versión? Francisco podría ser Sergio Julio Lentero Estelar Sebastián se me escucha muy despacio ¿me escucha mejor ahí? sí ahora sí ¿quién quiere presentar? bueno puedo presentar yo ok excelente ahí está ok muy bien entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer en este ejercicio? tenemos que hacer una reserva de memoria memoria RAM crear un script ya eso no podemos utilizar algún script que ya tengas o puedes utilizar el generador de script ah ya ya tienes algunos por ahí ok veamos ¿qué script vamos a utilizar? ok ya entonces lo que necesitamos en este caso es ejecutar el comando 3 menos m1 con el parámetro vmbytes 2048 por un tiempo de 15 minutos m1 disculpa ¿qué significa m1? el m1 del comando 3 déjame déjame verificarte para no no inventar nada el comando 3 el parámetro el parámetro menos m1 indica ah ok dice spawn n workers spinning on m1 lock free en el fondo levanta un trabajador que va a ser el que me esté ejecutando el comando 3 alrededor de la memoria que se asigne te dejo el enlace al manual del stress aquí en el mismo chat tienen varias con stress pueden hacer varias pruebas pueden utilizar hacer benchmark de su equipo una consulta aquí tengo que modificar el menos n tengo que poner menos n1 si te veo un segundo si te veo que está viendo menos n1 con menos c1 y puedes comentar el task per no el task per no y el de memoria necesitamos comentar el de memoria porque en el fondo lo que estamos buscando con este ejercicio es generar un error déjalo puedes dejarlo ahí podría ahora sí lo tenía no tenía otro modo con vay puedes copiar con y y y llega te copia una línea y estás por note cuántas puedes forrarlo ya escape dd eso y eso lo puedes comentar agregale un símbolo no otro más así ¿no? sí y ahí eso queda comentado esto va a fallar y es lo que buscamos ¿ya? ya cuando no asignamos memoria por CPU por defecto estamos asignando un gigabyte de RAM ¿ya? ejecuta 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 y veamos el SQ y el SQ de nuevo mira sigue funcionando mira muy bien ahí murió ahí murió entonces ahora vemos que lo que tenemos es salida en el output y en el error ya esa es la salida del S3 lo cual está correcto y aquí y aquí nos queremos detener hemos generado esta condición de error que como yo les dije estamos asignando un gigabyte por defecto a nuestra tarea pero el comando S3 le estábamos solicitando 2048 entonces aquí la última línea indica detecta un OOM kill que el OOM kill significa out of memory significa que los recursos que hemos asignado a nuestra tarea no fueron suficientes y el proceso fue finalizado de forma violenta fue asesinado ok en muchas ocasiones se han visto que usuarios lanzan tareas y sus tareas explotan en algún momento requiriendo más memoria RAM o puede que tal vez lo que hayan reservado haya sido muy poco entonces si obtienen un error de este tipo lo que deben hacer es asignarle memoria RAM podemos editar nuevamente el archivo test .sh y descomentemos la línea del membro CPU aquí vamos a asignar 2300 mega lo cual es mucho más que 2 gigabyte de RAM entonces si grabamos y volvemos a ejecutar nuestra tarea ¿hay algún límite de memoria cuando yo ejecuto por ejemplo si yo le pongo 5000 megas el sistema me permitirá o me votará y me dirá que estoy pidiendo demasiada memoria para una tarea si asignas más memoria de lo que tiene el nodo te va a indicar que no lo puede asignar porque no existe pero al mismo tiempo si se solicita mucha memoria que puede ser posible que se utilice dentro de un nodo no recuerdo cuál es el límite es probable que te ofrezca ejecutarlo en large mem que large mem son los nodos que tienen 700 y algo gigabyte de RAM cada uno si lo digo porque yo en algún momento ejecuté algunas tareas y ya con creo que sobre 3000 ya te recomienda ejecutarlo en otro nodo en large mem ya si no recuerdo cuáles son los límites en este momento pero si el aumento de RAM es mucho te va a ser esa recomendación y es probable que la tarea se ejecute en large mem bueno ahora si vemos la tarea podemos ejecutar el comando watch espacio secure watch es un comando que está en Linux lo pueden utilizar en sus casas que es vigilar o mirar si watch claro como watchman y el comando secure va a estar ejecutando cada dos segundos el comando que les indiquemos entonces presiones enter y vamos a ver que el comando en la esquina superior derecha pueden ver como pasa el tiempo entonces esto es muy útil cuando también están utilizando otros comandos no solamente de slan se están viendo procesos no sé siguiendo algún algún archivo o viendo el tamaño de un de un directorio es bien útil este comando watch bueno ya lleva dos minutos significa que nuestro proceso está funcionando correctamente no tenemos una oros memoria la asignación de memoria ram permite que nuestra tarea siga en funcionamiento sin problema alguno se entendió excelente una consulta ahí por ahí vi que hay un comando que era system b yo en cgtop ese también deberíamos ejecutarlo en la presentación si déjeme revisar la introducción la el archivo vamos mira ahí 3 no voy a ram espera el ejercicio número 4 system d cgtop menos m grep yo pide si lo pueden ejecutar si quieren no no había ningún problema system d guión cgtop espacio guión m se lo estoy corto y con enter ahí debía estar bien cierto no claro según esto si ah puede que a lo mejor este y si y si borras el pipe y el grep dejar solamente cgtop ah vale hasta hasta el menos m correcto y entonces ahí está entonces ahí ahí está la salida y ahí habría que empezar a personalmente yo utilizo el comando el comando sq y el htop que vimos en el ejercicio anterior systemd cgtop y no sé si hay alguna limitante con las cuentas de estudiantes o algunas cuentas de usuario ya porque también ahí puede que hayan algunas herramientas que estén restringidas por temas de seguridad y yo pude ver si es que tienes el grep en vez del yo voy a colocar slug si sube sube las flechas arriba para repetir los comandos así con el systemd todo mira sube con las flechas arriba y el grep borra el número y coloca slug el comando grep filtra los resultados ya y ahí tenemos un systemd slug service y ahí vemos esos valores ahora te conozco como libran las columnas eso es tiene tareas porcentaje cpu memoria input y output y ahí lo ideal sería también poder utilizar el comando man systemd cg-cgtop para ver o systemd-cgtop espacio-h y ver qué otras opciones más tienen ahí es necesario la curiosidad de los propios usuarios quienes utilizamos linux el comando man es imprescindible para saber qué opciones tenemos para compilar ejecutar obtener la información que queremos ¿tienen más dudas consultas? hasta el momento el curso les ha les ha resultado claro sí 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 súper sí igual ya sabía usar algunas en el en el el HPC pero ahora aprendí mucho más muchos comandos que no conocí eso es muy bueno tratamos de buscar la autonomía de nuestros usuarios y siempre que que nos vayan a necesitar como lo mencioné al principio soporte arroba en el HPC punto CL ahí tratamos de organizar sus requerimientos y y brindar el servicio que se merece voy a volver a consultar si ya los otros grupos finales no sé que estamos más adelantados que pero si teníamos para el Estado esa pregunta es si teníamos para el Estado ¿a dónde tenemos un traxo que no ocupaba en el 100% en el 100% porque ahora donde se encuentran en el 100% en el 100% en el 100% en el 100% eso se puede conversar nosotros lo agregamos en la lista oye ¿y cómo salgo del Watch SQ? con control C creo o la Q claro vale vale ya voy a ver si puedo escribir acá ya y esta ¿no? ahí y habría que poner el el job ID de la tarea claro espacio y escribas el numerito o lo escribes hay verdad espacio 24 24 ¿no? ¿no? sigue estando en ejecución y yo no no el 110 grepiemos lo mismo el comando el mismo comando anterior ese si pipe este pipe el como la barrita ese espacio grep grep espacio 110 que esos son los últimos tres dígitos vale tienes que tienes que entrar al nodo de cómputo donde se está ejecutando ah claro se me fue el detalle en el CN131 el mismo comando ejecutado en el CN131 sí en detalle pero ¿alcanzamos a entrar? ¿te van una consulta? sí antes habíamos dicho que había como un límite de tiempo para correr los programas sí ¿hay un límite de nodos que uno puede solicitar? hay un límite de CPU que se le asignan a los usuarios hay un concepto que se llama QoS el cual es un valor estándar que se le asignan si no me equivoco máximo pueden utilizar 88 cores entonces esos 88 cores podrías al unísono ok significa que podrías estar utilizando n cantidad de nodos hasta completar los 88 cores por el máximo de 30 días que es lo que soporta las ejecuciones existen las formas de modificar esos valores excepto el del tiempo pero cuando tú levantas tu solicitud de trabajo tú pides un tiempo de cómputo entonces voy a necesitar un millón de horas de cómputo por dar un número entonces y ahí va a depender de tus tareas los programas que vayas a utilizar y tu tiempo lo que puedes utilizar dentro del cliente sí y otra consulta es que yo pienso que hay programas que tienen momentos que son más intensivos y después como que bajan uno ¿hay alguna forma de como hacer esa solicitud como dinámica como y solicitando cores según lo que necesita o yo tengo que dejar reservado y que en el momento en que tú utilices y después utilices ¿no? Mira en mi experiencia lo ideal es si tú tienes una tarea que vaya a ser un uso intensivo y posteriormente un uso inferior de los recursos si lo puedes dividir en dos tareas diferentes sería lo idóneo y aquí viene un concepto de dependencia tú puedes indicarle una tarea que se ejecute siempre y cuando otro job id finalice correctamente ¿no? ¿qué ocurre? que si mi tarea que va a requerir muchos recursos finaliza y comienza la parte que no requiere tanto recurso existe un proceso de monitoreo automatizado dentro del clúster que te avisa que una tarea se lleva mucho tiempo pensando que utiliza un solo core un giga de ram y tú reservaste 500 gigabyte de ram y reservaste cuatro nodos te va a decir ¿sabe? usted está haciendo su utilización de recursos necesitamos que corrija esta situación para poder permitir que otros usuarios utilicen los sistemas por eso lo idóneo es si tienes una tarea en estos dos pasos dividirlo en dos tareas y que una sea dependiente de la otra claro yo estaba pensando como en el tema de entrenar redes neuronales y de repente tiene momentos más intensivos que otros entonces no sé si hay algún comando como que permita esa flexibilidad o simplemente existe la opción de como tú dices bien separar por los procesos en varios ahora debes considerar que estos procesos de monitoreo ocurren en ventanas de dos horas entonces si tienes un proceso intensivo perdón de bajo consumo que dura 20 minutos 30 minutos es probable que al minuto 31 tu tarea vuelva a explotar si eso es así tal vez no sería necesario hacer ese cálculo entonces va a depender de cómo se comporte tu tarea ¿no se escucha Pablo? Pablo no se escucha se escucha muy despacio ¿y ahora? se escucha muy despacio Pablo ¿sí? ¿y todo el tiempo ahora no va? no ahora se escucha muy despacio ¿y ahora sí se escucha bien? ahí sí lo que decía que bueno si ustedes saben que el comportamiento de su software en algún momento consume más memoria o consume más CPU existe la posibilidad que nos manden un correo a soporte en el hps.cl e indicarnos el job ID y que si lo podemos pasar su job a lista blanca porque el comportamiento de su software varía y no es constante en el tiempo pero en algún momento sube más y lo podríamos pasar a lista blanca así es esa posibilidad pero lo ideal es que siempre ocupen los recursos que están reservando ya gracias sí sí que era por eso porque para que no lo fueran como a cancelar porque está justo en el proceso bajo sí sí no hay tareas que de repente hace un pre-procesamiento que ocupa nada de RAM y que se demora tal vez cinco horas en hacer ese pre-procesamiento y después lanza y ocupa toda la memoria y trabaja súper bien claro si ustedes ya conocen que el software funciona así claro nos tienen que avisar porque nosotros en las dos primeras horas vemos cuánto porcentaje ha utilizado el RAM si es sobre el umbral que nosotros tenemos que es un 75% si es bajo eso mandamos un aviso que tiene una utilización de recursos y después a la siguiente hora de ser avisado a las siguientes dos horas de ser avisado se los cancelamos y ahí tienen la ventana de tiempo de mandarle un correo a excepción de los fines de semana vamos a cerrar la sala y volvemos a la sala principal ya siguen volviendo algunos estamos casi todos ya ¿quién es el grupo número 4 que nos pueda ilustrar esta vez? ahí está F. Lara Felipe Quinteros Francisco Rubio Sepúlveda José Morales ¿quién quiere compartir pantalla? pantalla este tengo en el grupo número 4 Sebastián Avendaño y Sergio Conejeros si la persona que compartió lo vuelve a hacer bueno a ver que en realidad yo pertenecía al grupo 3 pero ahora al parecer me cambiaron al grupo 4 yo también del 3 dale si puedo a ver voy a intentar compartir no estaba muy atento a esto pero para cooperar un poco con esto a ver ya entonces básicamente aquí lo que hicimos nosotros fue generar el script lo que hicimos yo aquí tenía puesto o sea reutilización del script anterior y aquí este gene activa esta línea de tal forma que cuando corriéramos la línea es 3 menos M1 pidiendo una memoria de 2048 megabytes como yo tenía por defecto un giga entonces el programa daba un error posteriormente borré esta línea y ejecuté el ejecuté el script y no dio ningún problema podrías hablar un poquito más del error que obtuviste por favor ¿cómo? hablar del error que obtuviste ah del error de hecho lo podemos lo podemos lo puedo volver a repetir o sea si pongo aquí otro dejo inactiva esta sí en verdad quería comentar ahí el compañero lo que está haciendo está poniendo dos gatos al poner dos gatos dos numerales está comentando la línea exacto y con eso por defecto estaría tomando un giga de memoria RAM o sea el mes per CPU sería 1000 y ahí estaría corriendo y de hecho debería ella murió y el error que dio era este era el 121 y aquí está el error dice que es básicamente la última línea que dice some of your processes might have been killed by the C group out of memory 100 o sea básicamente no satisfacía los criterios de memoria o sea estaba asignando más memoria de la que realmente podía tomar el caldo ejecuta el comando sac-x sac-x ahí está la última podemos ver que tiene un out of memory entonces ahora vuelvo a tirar el programa ahora le pongo 2300 y como voy a utilizar en realidad 2048 estoy por debajo del número que en realidad voy a usar entonces ahora el programa el cálculo en principio debería ejecutarse bien y ahora el cálculo se está ejecutando sin problema de hecho ahí está no sé si es necesario ver algo más o está murió acá de igual forma te mando un correo entonces te mando un correo indicando que que tu trabajo está en ejecución y te mando un link para ver unos gráficos del comportamiento bueno una vez que termine el el job tú podrías ver el comportamiento en general este job va a durar 15 minutos porque eso está programado el estrés entonces ahí podrías ver cómo se comportó cuánta memoria RAM utilizó ya que el comando estrés es medio especial no es que uno le diga 2048 te va a estresar los 2048 sino que puede ser un poquito menos a veces puede ser que se pase un poco pero pero va a andar por ahí eso súper bien alguna consulta pregunta duda todo súper claro con el ejercicio es importante lo que está pasando acá es que yo estaba expresando más memoria de lo que ya está reservado eso es básicamente el ejercicio y tenía que el memory esa salida siempre va a ser porque el software está ocupando más memoria de lo que yo tengo de lo que yo reservé y me indica que tengo que reservar más para que se pueda ejecutar ahora voy a volver a compartir bueno el ejercicio 4 lo vimos y ahora pasamos al sistema de módulos ELMOD bueno ELMOD permite tener diferentes aplicaciones y versiones de los mismos software en el mismo sistema operativo por ejemplo yo podría tener la Python la versión de Python no sé la 3.5 3.7 3.9 3.10 lo que venga más adelante y todas conviviendo y sin hacer conflicto una con la otra o puedo tener versiones de WRF versiones de MADLA versiones de lo que nosotros queramos y ninguna se va a pisar con la otra no va a haber conflicto en ninguno bueno este es un link que tenemos acá de ELMOD a ver cómo funciona actualmente el sistema de módulos está disponible para distintas arquitecturas de procesadores ya sea ABX 512 ABX SS 4.2 bueno cómo buscar módulos con ELMOD el comando ML me permite desplegar los módulos y con el argumento spider me permite buscar ciertos softwares por ejemplo acá estamos buscando Python bueno Linux es case sensitive eso significa que la mayúscula no es lo mismo con la minúscula para nada entonces tengo que buscar Python con la P mayúscula así o sí para que me muestre lo que lo que tenemos disponible en el clúster entonces al ejecutar este comando acá me arroja todas las versiones disponibles la la 2.7 la 3.7 3.7 2.3.7 3.7.3 y bueno en la actualidad vamos a mostrar mucho más también puedo hacer búsqueda búsquedas con argumentos para cargar un módulo para cargar un módulo bueno acá el ejemplo muestra que hacemos un ML Python que es el nombre de la versión de Python que queremos utilizar luego ejecutamos el comando ML me mostraría todos los módulos que están cargados por ejemplo acá muestra que está cargado Python 3.7 si ustedes ejecutan este comando ML antes de cargar el Python va a mostrar que está cargada la versión 2.7 una vez que lo cargan y ejecutan nuevamente ML va a mostrar la versión que ustedes cargaron cómo verificar esta es una instrucción del mismo Python el Python menos V mayúscula para que aparezca qué versión están utilizando si hago un ML Python 2.7 15 y vuelvo a hacer un ML va a mostrar la nueva versión de Python que cargué lo que hace es descargar una y cargar la otra ahora pasamos al ejercicio 5 que trata de cómo cargar módulos y buscar un módulo en específico en el clúster entonces dice descargar el código siguiente de Python con doble jet los que tengan el link copiar el enlace crear un script para lanzarlo con ese patch con las siguientes consideraciones utilizar la partición slim cada trabajo reserva un único core suponemos que cada trabajo reserva 2300 megas de RAM y ejecutar el código con la versión de Python 395 esta es la versión de Python que tenemos que cargar pero la la idea es que busquen las versiones de Python que están disponibles y carguen esto así que ahora pasamos a la sala ok ¿quién va a presentar? yo presento excelente ¿se te escucha abajo? ¿sí? alguien debería escucharme mejor ahí sí vamos a hacer el script correcto y lo que dice nuestra tarea es ya ese es el script de ese es el archivo de Python sí ojo debes ejecutar Python y debemos cargarlo no ejecutamos Python desde un script ese bache entonces si puedes descargar tu código o copiar eso en un archivo puedes hacer D y G G mayúscula eso entonces ahí deberíamos cargar primero que nada el módulo de Python mira graba eso y vayamos paso por paso lo primero que tenemos que hacer es copiar descargar el código que está en el pdf para mandarte te voy a mandar el doble de de te voy a mandar vamos a descargar el siguiente archivo con el comando doble de vas a poder copiar y regular ahí te lo mandé por el chat el doble de descarga una página o una página web te puedes descargar un archivo y ahí estamos descargando un archivo que se llama nquins problem si lo puedes copiar en tu terminal y enter eso vamos a descargar un archivo .pi entonces si hacemos un ls vamos a crear un archivo .pi posterior a eso debemos debemos ejercicio número 5 crear un script para lanzarlo con ese banch entonces para poder lanzarlo tenemos que averiguar primero que nada que módulos necesitamos entonces nosotros tenemos que hacer ml spider y ejecutamos y python correcto el comando ml va a hacer una búsqueda de las versiones de python y podemos ejecutar directamente ml python o podemos seleccionar la versión de python que queremos por ejemplo si tenemos un código que funciona en python 2.7 podemos utilizar una de esas versiones entonces si utilizamos ml espacio python solamente con el nombre del software va a cargar si hay que cargar la última versión si ejecutamos ml a secas nos va a mostrar todos los módulos que tenemos cargados entonces el módulo de python fue el 39.5 muy bien entonces cuando utilizamos un script de ese batch necesitamos indicarle que carguen los módulos que vamos a utilizar en este caso el módulo que necesitamos es ml python podríamos ejecutar el mismo comando ml python directamente o ml python slash 3.9.5 editemos el archivo de correcto entonces ahí colocamos como comando ml espacio python aquí voy a hacer un alcance por lo general y por defecto se cargan ciertos módulos al inicio de cada sesión que corresponden al toolchain intel 2019 es posible cambiar ese toolchain y ahí se colocaría en primera línea ml push ml intel 2022 etc las versiones que necesitemos correcto pero en este caso lo único que necesitamos para nuestro ejercicio es ml python una vez que hemos cargado nuestro módulo ejecutamos el comando python más nuestro script de python ese python debe ser en minúscula completo correcto python espacio y el n queens problem es problem 3 mira puedes hacer un escape dos puntos signo de exclamación ls y puedes copiar el n queens problem doble clic correcto presionas enter y correcto y con eso ya podemos grabar este es un ejemplo que permite mostrar al usuario que puede cargar distintos módulos word suma python perl gsc core etc y ejecutar sus simulaciones entonces si ahora ejecutamos ese batch y el script vemos que el sq vemos que está en ejecución veamos si sigue en ejecución correcto esto es un script que fue modificado para si no me equivoco hacer una espera de unos 15 segundos para que puedan ver y ejecutar ese script tranquilamente y veamos si nuevamente aparece ese script mira se está andando muy bien y los archivos de salida corresponden a los archivos que tienen el jovide 131 podemos ver el punto out y el punto err veamos lo que nos indica cada uno de ellos esa es la salida de este script que es un problema de un teleno agf ojo el punto err no debe tener mayor información en el punto err además de los errores pueden aparecer los warnings cualquier warning sale a la salida estándar de errores de los sistemas operativos unix entonces van a quedar ahí los warnings junto con los errores y así es como cargamos módulos si ejecutamos ml spider a secas vamos a obtener un listado de todos los software que tenemos disponible dentro del ahí tenés que presionar la tecla espacio y vas avanzando por por página y ahí hay mucha más información entonces si yo ejecuto por ahí va a aparecer solamente python pero si yo ejecuto ml spider y el nombre del software que estoy buscando y si está disponible me va a mostrar todas las versiones de ese software en particular ¿Tiene una consulta? sí ahora para poder salir de esto tuve que llegar hasta el final ¿hay algún comando para salir entre medio del ml spider? ejecútalo de nuevo ahora la tecla Q de quit también el control C sirve para finalizar algunos procesos y eso era la meta de este ejercicio poder mostrarles cómo cargar módulos y y de esa forma pueden ustedes si se dan cuenta estos son ejercicios bastante sencillos ejecutar un script de python ejecutar el commandus3 el hostname pero esto en el fondo es su imaginación la que les va a permitir ejecutar las tareas y lanzar tareas al a nuestro gestor Slav deben tener en consideraciones que algunos software y si requieren nuevos software no van a estar disponibles y en esos casos no lo solicitan o pueden intentar ustedes compilarlo dentro de sus carpetas home personales ya vamos a volver a la sala principal pablo no sé si de vuelta ya sí sí pero me sacaron de la sala estábamos terminando vale sí estamos como justo con el tiempo sí están todos de vuelta ya bueno nosotros no alcanzamos a terminar pero estábamos la última de lanzarlo lanzar el ejercicio si quieren aprovecho de verlo ustedes que no lo terminamos bueno 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 estamos en la última parte comparte pantalla Ricardo si nos puedes compartir pantalla no 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 ha vuelto el honor al tiempo yo diría quizás pablo que lo hagas tú bueno de hecho Ricardo tiene problemas no puede hacer O alguien más de Grupo 1 Porque tengo que Dice que no Ahí es Yo soy del 1 Si quieren comparto Ya, genial Que ya lo corrimos Así que voy a borrar esto para spoilers Pero ¿qué hicimos? Descargamos el El archivo Este, el nquinsproblem3 Y también Editamos El bus script Si quieren, les muestro el script O vamos al generador de script Como quieran No, el script Que se llama ejercicio 5 Este era Y entonces la gracia es que Le poníamos el comando y también el módulo Era como lo nuevo Y como era Python y no sabíamos que hacía Lo pusimos secuencial, así que un core Y el output, bueno, mi mail Ese tipo de cosas Vamos a salir Entonces para ejecutarlo Lo mismo es siempre Ese batch Y Es que se llama ejercicio Y empezaba a correr Entonces uno podía verse el cue ¿Qué más nos metimos? Ahí está corriendo Ahí sonó el mail Terminado Bueno, aquí no sale Si termina Sigue corriendo Pero les puedo mostrar el output Porque ya lo corrimos Y este es el output que es como una matriz O una lista de listas O muchas listas Y eso era el ejercicio Exacto Básicamente el ejercicio era Cargar módulos Con el módulo Ahora ¿Cómo saber cuánto Que software tenemos? Con el ML ML Spyder No sé, R Pueden buscar Todas las versiones de R Ha cargado el Python Ahí está cargado Python, claro Pero no sé cómo sacarlo ¿Cómo lo saco? ML Purge Sí, sí, bueno Con ML Purge ML espacio Purge Puedes quitar la versión de Python Ahí Tienes que indicar la versión Bueno, ya Ahí está Ahí no quedo Ahí borra todo, parece Claro Ahora también puedes borrar todo Si tú le haces un ML Purge Puedes borrar todos los módulos Pero son los míos, ¿no es cierto? No estoy dejándola embarrada En el sistema No, no Son los tuyos No es que lo estés borrando Lo estás descargando O sea, claro Lo estoy descargando Lo estoy descargando Para trabajar Claro Entonces aquí puedo buscar Busquemos algo de R Claro Ahí tiene la versión de R 352 400 410 420 Y podemos cargar la Claro De ahí Encontró algo raro ¿Me había equivocado en alguien? No, no No, no, es un tema del ELMO No es algo que tenemos que revisar nosotros Ah, ya Tengo que equivocarte Igual de todas formas En el Si tú vas al Generador de script Sí Vamos a ver Si tú vas al generador de script Ahí en la parte de cargar módulo Hay una lista de software Disponible ¿Ya? Hay mucho software Pero Baja esa ventana Por defecto Lo que carga acá es Intel 2019B Para Intel 2018 Hay otro software distinto Para Foxcuda Hay otro software distinto Y para Intel 2022 Hay otro software distinto O sea No es que sean todos distintos Puede estar la No sé La versión de Python 395 En el Intel 2019 En el Intel 2018 En el Intel 2022 Puede estar la misma versión Compilada para todos Pero puede ser Que una versión de un software No esté compilada Para Intel 2018 Pero sí Para Intel 2019 Sí Pero ahí está Y si tú buscas cargar módulos Están a salir Toda la lista de módulos Que están cargados Para ese toolchain Ahí pueden ver todo Y pueden filtrar Si ustedes van escribiendo Van filtrando Por lo que andan buscando Y si no está aquí Nos pueden mandar un correo Y nosotros las compilamos Las compilamos Y las dejamos disponibilizadas Si es que no lo quieren cargar Pero sí podemos hacer ese trabajo Pero eso es nada Gracias Oye Antes que ¿Pero terminar? No, no, no Todavía nos falta Ah, ya Ok Queremos ir un poquito rápido Porque ya estamos Poco pasados En el tiempo Voy a compartir la pantalla Bueno, este era el ejercicio 5 De Python Este es otro comando útil Que uso discos Ese me permite ver Cuánto almacenamiento Tengo otorgado Y cuánto estoy utilizando Y este es el porcentaje De utilización Cada usuario Tiene distintas Cuotas de discos ¿Ya? No todos tenemos La misma cuota Pero varía Entre los 100 200 gigas Por ahí andamos Otro usuario Un poquito más Un poco menos Pero eso es Con ese comando Me permite ver Cuánto he utilizado La eficiencia computacional Esto es lo que hablábamos Como al principio Dice El comportamiento De un programa Al ejecutarse De manera paralela Más de una CPU Un programa Puede escalar En un rango De procesadores N a 1 O sea A 1 a N Esto es importante Ya que Un programa No se ejecuta En la mitad De tiempo Si se ejecuta Un doble De procesadores O sea Entre más procesadores Nos significa Que va a ser Mucho más eficiente Y va a terminar Antes Buscamos hacer Uso óptimo Y eficiente De los recursos Este es una El estudio De eficiencia Que nosotros tenemos Que definimos El ESPIDAT El ESPIDAT Es la métrica Que nos indica La ganancia Mediante La paralelización El ESPIDAT Se mide En el tiempo Partido Por el tiempo De mejora Y la eficiencia En la métrica Del uso De los recursos Computacionales La eficiencia Es igual Al ESPIDAT Partido Por el número De CPU Acá tenemos Una tabla En donde Se ejecuta La tarea Con un procesador Y el tiempo De ejecución Fue de una hora Con 27 segundos El ESPIDAT De uno Y eficiencia De uno Para tener Un óptimo De eficiencia Lo ideal Es que siempre Esté sobre El 05 ¿Ya? Si es menor Al F5 Ya dice Que ya no es Tan eficiente Puedo reservar Un más CPU Pero no va a ser Más eficiente Tampoco va a ser Más rápido Por ejemplo Acá tenemos Con dos procesadores El tiempo De ejecución Fue de 33 minutos Y para sacar El ESPIDAT Es el tiempo Original Partido por El tiempo Mejora Entonces el ESPIDAT Sería el tiempo Original Pues el tiempo Mejora Me da Un 1.8 Nosotros Tenemos Acá En este enlace Un Excel Una planilla En donde Ustedes pueden ir Metiendo sus datos Si quieren hacer Escalamiento O eficiencia De su software Y les va arrojando Ustedes van metiendo Los datos Y les va arrojando Automáticamente Estos valores Acá la eficiencia Muestra que es De un 0.9 Si yo ejecuto Con cuatro CPU El tiempo Mejora De 18 18 Partido En una hora Nos da Un 3.4 Un ESPIDAT De 3.4 Y una eficiencia De 0.8 Bueno Saltándonos Todos Vamos a llegar Que Con 128 CPU Mi eficiencia Mi software Tardó en ejecutarse 48 segundos Ya El ESPIDAT Es de 7.5 Y mi eficiencia Es de 0.6 Ya 48 segundos Con 256 CPU O sea El doble Se demoró 34 segundos El ESPIDAT Es de 106 Y mi eficiencia Es del 0.4 La regla dice Que Para que tu software Sea eficiente Tiene que estar Sobre el 0.5 Esto quiere indicar Que mi software Lo ideal Es que ocupe 128 CPU No más que eso Porque la ganancia De tiempo Si yo Duplico La cantidad De CPU Es de 34 Segundos No es nada No es nada O sea Estoy reservando Mucho más recursos El doble de recursos Por cuantos segundos Entonces Hasta ahí Mi software Ya se comporta bien De lo contrario Ya empieza A dejar de ser eficiente De hecho De hecho Acá Con Con 600 CPU El software Se empieza a demorar Más que Con 500 Y que se demore Más En el tiempo De ejecución Entonces Una consulta Esta eficiencia Es algo Que Lo da El sistema O sea Ustedes tienen que hacer Sus estudios de eficiencia Según el software Que utilizan Pero Claro Tienen que hacerlo En nuestro sistema Para poder calcularlo Con el software Que está compilado En nuestro En nuestro Cluster Ya Bueno El tiempo original Es corriéndolo Con un solo Procesador Y Sí Claro No es simple Este cálculo No 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 Para nada No No Igual Esto es un ejemplo Porque De hecho Muchos no parten De Por ejemplo Si tu software Tú sabes Que funciona Con 600 No va a partir De una Parte de De 10 Pero Acá Acá está La planilla En donde uno Va metiendo Estos datos Y así como En tiempos De ejecución Porque el comando SAC Me dice Cuánto tiempo Estuvo en ejecución Mi software Entonces Meten el tiempo Y te va Resolviendo aquí Bastante rápido ¿Alguien más Lía? Sí Yo Es que Pienso que Hacer este estudio Es correr El código Que yo creé Y Puede ser que yo Lo necesite usar Una vez nomás Por eso De unos muchos días ¿Hay alguna forma De O algún enlace Que puedan compartir Como para hacer ese estudio Sin la necesidad De correrlo Completamente? O sea Se puede ejecutar Por un tiempo Tú en el S-Batch Le puedes decir Que lo quieres hacer No sé Ejecutar por 30 minutos Y ver cuánto Cuántos resultados Te retornó En ese tiempo Pero acá Está el link De escalamiento Y está explicado Todo Y cómo hacerlo Y claro Tienes que hacer simulaciones Tu software No sé Tu simulación Dura 30 días No lo vas a dejar 30 días Sino que En el S-Batch Lo haces por 30 minutos Y ver Cuánto Cuál es el resultado Que tiene Bueno, este es un gráfico De la misma tabla anterior En donde se muestra La deficiencia Bueno, este gráfico También lo hace La misma planilla Entonces Aquí se ve Que el punto He acá En efecto rigor Mi eficiencia Llega a ser Sobre el 05 Que en 128 Se ve Y que 128 Está por acá Y bueno Y el 05 Lo que nosotros Indicamos Que se encontró El punto En este ¿Qué pasa Ahí en 600 Cores? En 600 Cores Tu software No tiene mayor ganancia O sea De hecho Ya empezó En el gráfico Es bien curioso Ahí se pega Una bajada En speed up Importante Ya, porque si nosotros Vemos el speed up Es menor Que el de anterior Pero tú La pregunta La pregunta Que ¿Cuál es el nombre De la persona Que está preguntando? Hugo Tu pregunta es ¿Qué pasa con el software? ¿Qué bajó tanto? ¿Qué pasó? Es curioso Me llamó la atención Hay software Hay software Que no se confortan bien A mayor cantidad De recursos Como comentaba Pablo De hecho Hacen justamente El efecto contrario Empieza a bajar su eficiencia Y es lo que está pasando Con el ejemplo Que está mostrando Pablo Su eficiencia se logra En otros valores Que justamente Los valores acá Están entre 200 Y un poquito antes Pero a 600 En realidad Lo que está haciendo Es Está ralentizando La simulación ¿Por qué esto? Hay distintos factores Recuerden que hay Acá cuando estamos hablando De este tipo de tareas Estamos hablando De tareas paralelas ¿Qué significa esto? Que estamos otorgando Más recursos Hay una pérdida Que nosotros no tenemos Que considera acá Que el tiempo De comunicación Entre los distintos nodos El management Claro El management Entonces el management Eso le va a afectar Específicamente En este software Y en esta simulación Eso es Digamos Es el ¿Por qué pasa eso? Claro Claro Y hasta No sé Procesos cambiando De CPU También se pierde caché Se pierde un montón de cosas Entonces ya no Deja de ser eficiente Como meter mucha gente En una sala A trabajar Ya hay una cantidad De personas Que empiezan a estorbar Más que Claro Más de alguna persona Quedarse un computador Para trabajar Claro Y acá pasamos Al uso De la partición GPU Bueno Nosotros como contamos Tenemos dos nodos De GPU Cada nodo Tiene dos GPU En total Serían Cuatro GPU Disponibles Este es un ejemplo De un S-Batch Para utilizar la GPU Es importante indicar Que la partición A utilizar el GPU Que acá Este otro parámetro Es el GressGPU1 Estoy indicando Que quiero utilizar Una GPU Perdón Una consulta Con respecto a Bueno Uno está familiarizado Con CPU Pero la GPU Es una gráfica Pero yo puedo Calcular en una gráfica ¿No? Sí Uno puede calcular De hecho son más rápidas Pero No todos los softwares Corren en GPU No todos los softwares Corren en GPU Pero sí Es mucho más rápido Igual Es mucho más escaso En nuestro caso O en casi todos lados Pero nosotros tenemos Cuatro GPU Y es un recurso caro Si uno calcula No sé En AWS En GPU Va a ser muy caro Ok Pero es mucho más rápido Es mucho más rápido Bueno En este caso Estoy indicando Que quiero una GPU Podrían ser dos GPU O podrían ser cuatro GPU Que las que quiero utilizar Pero Pero depende mucho Del software que está utilizando Y la memoria Bueno Acá El menos C Es uno Que estoy reservando Un único core ¿Por qué? Porque las tareas Por lo general No ocupan procesador Ocupan GPU Todo el cálculo Todo el proceso Se ocupa acá En la GPU Para hacer el uso de GPU Es importante cargar El toolchain Foscuda Entonces hacemos Un MLPurch Que el Purch Me borra todos los módulos Que están cargados Por ejemplo Antes Cargamos Python Con MLPurch Borramos todo lo que está cargado Y cargamos Foscuda Que Foscuda Nos permite Trabajar GPU Y en este caso Cargamos NAMD Que es un software Que sin corren GPU Python También tiene módulos Que corren en GPU Y así un montón De otros software De hecho En el En el generador de script Ahí ustedes pueden seleccionar Foscuda Como toolchain Y En los módulos Van a aparecer Todos los módulos Que están disponibles Para Para GPU Y ahí pueden Ir juzgar Bueno Nuestro enlace de interés En nuestra página principal También tenemos una wiki En la wiki hay un montón De información En los nodos Que tenemos Tenemos ya ejemplos De De otros software Que no sé De R De Python Donde cómo cargar Hacer Y otras cosas Más Más Entretenidas También tenemos El link De solicitudes De cuentas Si ustedes quieren Solicitar cuentas De usuarios Investigadores Pueden ingresar Este link De solicitudes Punto En el hps Y nuestro dashboard El cual nos muestra El estado Del clúster Actual Tareas pendientes Las particiones Que tenemos Toda la información Está acá Bueno En el caso de duda Pueden escribir Muy cortito Cuando uno pide cuentas En general Porque yo entré El otro día En general Uno tiene como Que presentar una carta De proyecto Y todo eso En lo que está Involucrado Pero por ejemplo En mi caso Hago clases acá En la mayor Igual me gustaría Por ejemplo Poder acceder Aunque fuera Por un plazo De 30 minutos Que era lo que Nosotros mencionábamos Para poder correr Algunas cosas Con los estudiantes Y que ellos Aprendan a acceder Al clúster Y todo ¿Cómo puedo postular En ese caso? En la misma postulación Porque Bueno Tienes que Documentar Ahí Escribir Cuál es Cuál es la necesidad Argumentar Que lo quiero utilizar Con estudiantes Ahora que sean Tareas de 30 minutos Es como indiferente Porque Va a ser más Que caiga dentro De un curso ¿Te fijas? Claro Puede ser Correr No sé Como un estudio Rápido Hay un camino Paralelo Igual De hecho Tenemos un camino Paralelo Específicamente Para cursos Ya Voy a solicitar Las cuentas Que estamos Utilizando ahora Por un periodo Acotado Por ejemplo Perfecto Si el curso Si el curso dura Un semestre Podrías solicitar Diez cuentas Para usuarios Por un semestre Eso Eso me gustaría Vale Eso claro Va por un camino Alternativo También se puede hacer Como dice Pablo Por el sistema Pero también tenemos Este camino alternativo Ya ¿Les escribo Soporte Entonces? Soporte Exactamente Ok Perfecto Yapo Eso sería Muchas gracias Gracias Y bueno Eso es la Presentación Hasta el día de hoy Nos pasamos Oye Perdón Perdón Pablo Antes Antes que nos Desparramemos Si yo Yo quería expresar Así directamente En el chat Muchas gracias Por la presentación Me ha servido Bastante Y Me Me estimula Bastante Algunos programas Que yo tenía Ahí Esperando Que ya están Probados Y La estructura Que ustedes Mostraron Yo creo que Da pie Para que Pueda hacerlo Funcionar Los he probado En otras partes Pero aquí en Chile Ni una posibilidad Creo que Son Tres horas O sea Cuatro horas y media Muy bien Invertidas Se van a traducir En En varios meses De cálculo Que Que pudieran Haber Tomado Con este Laptop Que tengo aquí Claro Así que Muchas gracias Con mucho gusto Con mucho gusto Gracias Igual tenemos Un curso Gracias Igual tenemos Otro curso avanzado Así que En nuestra página web Pueden ver Los eventos Ya programados Y ahí también Se pueden Ahí vemos Otras cosas Como compilar So Hacer otras cosas También Bastante Entretenidas Así que ¿Esta grabación Va a quedar Disponible En algún lugar? En nuestro canal De YouTube Creo que No está Aquí en la presentación De YouTube Tenemos un canal De YouTube Ahí si Este año Nos puede pasar El link Por el chat Si lo tenemos El canal Ahí vamos a ver Publicado Yo creo que ya De aquí a mañana Estaría disponible En donde la Vamos a enviar A sus correos A sus correos El enlace Para la encuesta Y también Vamos a indicar Cuando ya Esta grabación Este disponible Y visible En link Ya De todas maneras Voy a buscar El canal En el HPC Acá En Google Y Vamos A copiar Donde están Otras grabaciones Y Y Algunos Cursos Antes La última Consulta ¿Se puede Tener Algún Documento PDF Algo que Certifique Que participamos Del curso Como estudiantes? Hasta el momento No No tenemos Como Gracias Por su participación Si no Lo hemos pensado Pero Pero Diego Pudiste Pero Diego Pudiste Hablar En el curso Y en la grabación Saca La parte Para Que No Gracias Diego Por su participación Gracias Diego Por su participación De aquí No Pero Quizás Lo mejor El mejor El comento Es cuando Uno postule Y se gana Ahí Algunas horitas ¿Cierto? Y con Claro Está Lo Sí Bueno Cuando Tían su Paper ¿Sí? Eso Gracias Y después Cobra El currículum HBC HBC Con el Impulso HBC Y los ponen En la página web Pero Gracias Por su participación Eso A ver si Ahí están dando Ideas De que Si emitimos Certificado Vamos a tener que Cobrar Así Hay que evaluar Nada Pero Gracias Por la Participación Militearse Hasta ahora Nos pasamos Treinta minutos Pero creo que Estuvo como Dicieron ahí Muy bien invertido Sí Muy buen Justo Muchas gracias Sí Totalmente Bien invertido Muchas gracias Muchas gracias Gracias Que estén bien Gracias a ustedes Vale Vale Gracias A ustedes Gracias Hasta luego Hasta luego Gracias Gracias por ver el video